Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Congreso de Aten, el Congreso de la ESI. Como dijimos ayer, este segundo Congreso era un homenaje a una luchadora incansable, a Ivana Rosales. Vamos a ver nuevamente el video del homenaje a ella. Vamos a compartir ahora unos momentos de cómo arrancábamos ayer el Congreso y, bueno, vernos ahí un poquito en acción. Todas las actividades del día de ayer y del día de hoy pudieran hacerse de esta manera organizada, que todos tuviéramos agua para el mate, de que los baños estuvieran limpios. Todas estas tareas de cuidado hacia nosotros y a nosotras merecen un reconocimiento. Así que voy a nombrar a las compañeras y compañeros que estuvieron a cargo de esta tarea, de este trabajo que muchas veces se invisibiliza. Los compañeros son Gladys, Graciela, Beatriz, Vivi, Isaac, Jonathan, Romina, Ezequiel, Gabriela y Sonia. Les pedimos, vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos y ellas. Lo que estaría bueno, bueno, en el segundo día nos vamos relajando un poco, nos reímos, bailamos, estamos más tranquilas. Estaría bueno que en algún momento los compañeros y compañeras que acaba de nombrar Laurita se acerquen, así los conocemos y las conocemos a todas y todos y las homenajemos. También vamos a agradecer, que ya lo hicimos ayer, pero a todos los compañeros y compañeras que han trabajado mucho para, ya sea armando, colgando todo lo que vemos, diseñando, pensando, escribiendo, dando mucho de su tiempo y también a los compañeros y compañeras que estuvieron ayer y están hoy en la acreditación. Y para quienes no pudieron estar ayer porque se fueron a otras actividades también importantísimas, decir que agradecemos profundamente a la Comisión Directiva Provincial de Aten, Gestión TEP, de habernos sostenido y acompañado y solventado para que podamos hacer este segundo congreso. También decir que estuvimos buscando muchos lugares en la ciudad o en otras y que cuando vinimos a esta escuela, Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina, encontramos la mejor recepción. Y también queríamos volver a agradecer a Arianna Chalvo y a Jorge Banicola, que son del equipo directivo, conforman el equipo directivo, son ella y él para una escuela que tiene muchísimos estudiantes. Entonces queríamos agradecerles y brindarles un fuerte aplauso. Como habrán visto quienes estuvieron ayer en los talleres, además del nombre del taller que estaba en cada aula, además de que algunos y algunas se quedaron con ganas de entrar al de especial o al de inicial, nosotras les fuimos comunicando que por una cuestión de cupo, de espacio y de que se pudiera trabajar en los talleres, a medida que se completara el cupo íbamos a ir cerrando, pero pudimos resolverlo. Quienes pudieron ingresar a los talleres que estaban en las aulas o al que estaba aquí, vieron nombres de mujeres, porque a veces nos preguntan o no estamos en los libros, vieron que no hay mucho reconocimiento porque dicen no sabemos. Sabemos de algunos nombres en la historia y quisimos reivindicar escritoras y entonces encontramos, una compañera se dedicó a eso, a buscar nombres de escritoras mujeres. Emma Wolf, Yoconda Belli, Laura Restrepo, Liliana Encalao, Luisa Valenzuela, Mariana Enríquez, María Teresa Andrueto, María Elena Walsh, Maki Corbalán, María Rosa Di Giorgio. Laura De Betach, Graciela Montes, Ana María Shoah, Elsa Bornemann, Elena Poniatowska, Angélica Gorodiller, Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Ángeles Mastretta y Adri Locke. Vamos a dar algunos avisitos, acá en este sector hay unas compañeras donde está el cartel del Comité por la Libertad de Milagro Sala, están las compañeras empoderadas ofreciendo algunos lugares que les quedan para hacer el viaje a Chaco para el encuentro de las mujeres. Por otra parte, compañeros y compañeras están solicitando esas preguntas que ayer Ruth desarrolló en su exposición, van a estar siendo colgadas y entonces de ahí las van a poder tomar, así como otros documentos. A medida que se les vaya ocurriendo otras cosas nos van diciendo y nosotras si podemos lo decimos. Y entonces vamos a comenzar este segundo día, por favor les pido a las compañeras que estén atentas a la organización si nos hemos olvidado de alguna cuestión de mencionar y si no, lo salvamos en un rato. Para dar continuidad a este trabajo vamos a tener hoy un panel en el que en primer lugar vamos a recuperar lo que se trabajó ayer en los talleres y luego vamos a hacer una apuesta política en este panel que se llama Descolonizando Cuerpos, Saberes y Prácticas hacia Pedagogía de los Afectos y voy a invitar al compañeros y voy a invitar al compañero Ariel Pino para que haga la presentación de este panel. En este panel... En este panel van a estar... Laura Latorre, nuestra compañera que estuvo trabajando en la comisión organizadora, organizadora, Ornella Infante y Lucía Gorricho. Invito a las compañeras Gornela y Lucía que suban. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Bueno, en primer lugar, decirlo, invitaba Ariel Pino y no les dije quién es, para quienes aún no lo conocen, nuestro compañero Ariel Pino es maestro de enseñanza primaria en la Escuela 154 de Capital. Además, en nuestra conducción de Capital, estuvo en la seccional de Ateni y volverá a estar prontamente. Les pido un fuerte aplauso para el ARI. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por el afecto que tienen en realidad con nuestro espacio que es el espacio de Ateni. De esto se trata también la educación sexual integral, no solo pensar en qué otras cosas son posibles en nuestras escuelas, sino también en nuestro sindicato. Para dar comienzo a este panel, descolonizando cuerpos, saberes y prácticas hacia una pedagogía de los afectos. Quiero presentar a tres compañeras que van a estar invitándonos con la palabra a pensar acerca de algunas cosas que vinimos discutiendo en los talleres en el día de ayer. Y tenemos que decir también que fueron 19 espacios de reflexión, 19 talleres que sostuvimos como organización, 19 talleres en los que pudimos discutir con compañeros y compañeras de toda la provincia respecto a lo que pasa en nuestras escuelas, a cómo sostenemos nuestras prácticas en relación a la educación sexual integral y que sin dudas representa en este espacio de encuentro que con este formato que hemos decidido para el Congreso, pudimos sostener. Así que voy a presentar a las compañeras que estarán, como digo, acompañándonos en este panel. En primer lugar nos va a hablar la compañera Laura Latorre. Laura es una compañera de ATEN también, muchos años maestra de escuela primaria, profesora de lengua y literatura también, una de las compañeras que estuvo en la organización de este gran encuentro, de este gran congreso y que tendrá entonces la oportunidad de compartir algunas cosas de las que se estuvieron conversando ayer en los talleres. Nos acompaña también la compañera Ornella Infante. Ornella es activista de la Asociación de Travestis Transsexuales Transgéneros de Argentina, de la Federación Argentina de LGTB y Secretaria Parlamentaria del Peronismo para la Victoria. Y nos acompaña también, y le agradecemos mucho su presencia aquí, Lucía Gorricho. Lucía acaba de bajar del colectivo, así que la verdad es que no le dimos tiempo ni de que se acomode, pero ha hecho el enorme esfuerzo de estar aquí, así que agradecemos su presencia. Sin más, le doy la palabra a Laura para que entonces nos comente un poquito de lo que estuvimos ayer charlando en las comisiones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y antes que nada, expresar la invencia alegría y satisfacción por esta reunión, por esta convocatoria y por la potencia de la producción y el trabajo en equipo del día de ayer. Así que muchas gracias a todos. Paso entonces a leerles las líneas principales de la síntesis de lo producido ayer en los talleres, que pronto esperamos poder entonces pasar en limpio, minuciosamente, y publicar completas. Destacamos el trabajo de las comisiones de talleres. Jugamos, reflexionamos, nos interpelamos, deconstruimos, propusimos y disfrutamos del trabajo compartido. Nos quedamos con el deseo de más, más espacio de producción. El trabajo fue muy extenso, está minuciosamente registrado y será sistematizado y publicado. Seleccionamos los puntos más fuertes del debate para compartir hoy en este gran plenario y dejar abiertas muchas líneas de intención y trabajo. En algunos talleres se evidenciaron las dificultades de implementación de la perspectiva de género por limitaciones propias y temores vinculados a las culturas locales y familiares. También el reconocimiento de la necesidad de abordar la perspectiva y poner los derechos sexuales y educativos en el centro de la escena. Los equipos directivos, en algunos casos, son visualizados como obstaculizadores de las propuestas y proyectos en función de evitar conflictos con las familias. Se reconoce también el rol motorizador de aquellos directivos que asumen la iniciativa pedagógica. Se manifestó la autocrítica de las propias formaciones y de la práctica cotidiana vinculada a los temas ESI. La organización escolar, en muchos casos, se visualiza cristalizada, verticalista y condicionante de las propuestas. Las experiencias educativas en ESI son aisladas. En general, obedecen a iniciativas individuales. Se dice que se aplica la ESI ante la emergencia, aunque luego no se sostiene el tiempo y los proyectos pedagógicos. Desde esta coordinación, queremos puntualizar que no consideremos que allí, entonces, se esté trabajando con la ESI. Surge la diferencia generacional como valor positivo en la progresión de las matrices culturales, aunque no necesariamente esto garantiza el posicionamiento ideológico en la perspectiva de género. Se propone trabajar en las jornadas institucionales y otros espacios colectivos para incorporar la ESI en los proyectos educativos institucionales y en los espacios curriculares. Se destaca la importancia del trabajo colectivo e interinstitucional en redes. Se señala también la angustia docente ante la manifestación de abusos sexuales y violencia a niñas y niños, la desestabilización, la perplejidad ante el sufrimiento de las y los estudiantes. Para enfrentar esas situaciones de crisis, debemos superar la soledad y la perplejidad buscando el apoyo de las y los pares. Nos preguntamos insistentemente, ¿cuál es el lugar de la ESI en las instituciones? Consideramos que es la herramienta para transformar las situaciones dolorosas en hechos educativos. De construir y construir en la tensión que crea la pedagogía de la amorosidad y la inclusión. Se reflexiona sobre los usos del lenguaje en la comunicación interpersonal y en las áreas del conocimiento. La incorporación del lenguaje inclusivo en la variedad estándar y en la lectura y escritura de documentos escolares y textos académicos y didácticos es central para transformar el modo de conocer y producir conocimiento en la escuela. Repensar nuestras intervenciones en las situaciones críticas y las denominaciones que proponemos en función del acompañamiento de las sujetas y no de las propias convicciones. La valoración de la mujer como sujeta social en el estudio de la realidad social, la ciencia y el arte. El reconocimiento de la diferencia entre reglamentos y acuerdos, entre disciplinamiento y modelización de las sujetas y sujetos y acuerdos democráticos, construcción de ciudadanía, respeto por la identidad y diversidad. La ley 26.150 y todas las relacionadas con la temática nos amparan y dan marco a las prácticas de ESI. Se discute la pertinencia de la ESI como espacio curricular específico o su transversalidad. El propósito de los talleres fue abrir preguntas y producir algunos bosquejos de propuestas que nos permitan repensar las prácticas y las instituciones. Lo consideramos logrado ampliamente y nos proponemos líneas de trabajo sindical que retomen lo producido e impacten y aporten también en los trabajos curriculares y en nuevas propuestas. Por otra parte, en los talleres surge con mucha claridad la necesidad de incorporar la ESI al trabajo curricular en marcha para el nivel medio. Especialmente destacamos el reconocimiento de algunos mitos y la propuesta de superación. Tal es el caso de Educación Física y sus propuestas de trabajo diferenciadas para varones y mujeres. Es necesario dejar de mirar lo binario, la patologización, la norma, la construcción de homogeneidad para detenernos y reconocer las nuevas infancias y adolescencias. En los relatos de experiencias y realidades escolares nos escuchamos y reconocimos a cantidad de sujetas y sujetos en transformación que se perciben por fuera de la norma heterosexual. Pudimos comprender que no se trata de casos, se trata de sujetos y sujetas diversas, diversos, con identidades propias que nos interpelan desde sus propias sensibilidades y derechos. Nos volvimos a preguntar ante la diversidad y las nuevas subjetividades ¿Qué hacemos? Está bueno pensarlo y repensarlo. Muchas gracias a Laura y a, lógicamente, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron registrando. Seguramente habrán visto que en todos los talleres había algún compañero o compañera que estaba tomando nota de lo que allí sucedía, porque esto también, para quienes organizamos este encuentro, es un espacio de reflexión para seguir pensando e incluso teorizando que discutimos aquí. Ahora vamos a escuchar, como decía la compañera Ornella Infante, a quien le agradecemos también mucho su presencia aquí. Sabemos que ha acomodado bastante la agenda para poder venir a compartir con nosotros esta mañana. Así que, Ornella, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Antes que nada quiero comentarles que tengo unos nervios, parecería que estoy por dar examen. Así que no sé por qué. Primero, en principal, quiero agradecerles a todos los organizadores y las organizadoras, en especial acá la compañera Ruth, que ella siempre tan amorosamente e insistentemente se encargó de que pueda acomodar mi agenda y poder participar hoy con ustedes acá con este nutrido panel. Así que muchas gracias por la presentación, compañero, también. Es muy importante para nosotras, para quienes pertenecemos a un grupo de la sociedad que nosotras nos denominamos las olvidadas de la democracia, un grupo de la sociedad que se muere a los 35 y 40 años por la falta de políticas públicas de parte de las diversas jerarquías del Estado, acompañada también muchas veces por la falta de voluntad política de algunos sectores que se niegan a llevar adelante las políticas públicas implementadas ya hace un tiempo. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, que obviamente acá no pasa eso, por eso lo estamos tratando. Pero menciono esto porque me interesa mucho que desde acá y desde ustedes que son colegas de quienes a las personas trans nos dan el posgrado de ratas de laboratorio, ustedes que son colegas de aquella docente de primer jardín de la cual yo no puedo olvidarme, la señorita Cristina, que si tendría la posibilidad de cruzármela cada vez que me invitan en Santiago del Estero a disertar, le diría muchísimas cosas, amorosamente por supuesto, pero la vida no me premió, no me pude cruzar con la señorita Cristina, pero sí me pude cruzar con distintos auditorios, teatros, aulas magnas, aulas centrales, principales, consejos deliberantes, cámaras de diputados, salas del Congreso de la Nación, en donde me pude intercambiar palabras con compañeros y compañeras docentes como ustedes, que afortunadamente tratan de no replicar lo que hacía la señorita Cristina allá en el Instituto Santo Tomás de Aquino en Santiago del Estero, en donde nací, con todo lo que eso significa. Las personas trans y puntualmente, las mujeres trans, cada vez que empezamos con nuestra construcción de género, en donde mostramos y decimos a nuestras familias que vamos a ser quienes queremos ser y no otros u otras, como nos inscribieron en un documento de identidad que no refleja lo que nosotros y nosotras sentimos por dentro, sufrimos diversas condenas. La primer condena es la condena familiar, en donde los padres y las madres, cada vez que algún compañero o alguna compañera hace un acto de visibilización con respecto a la identidad de género, en lugar de recibir un abrazo, la caricia en la cabeza, o algún premio cuando te sacas una buena nota, recibís una patada en el orto. No pretendan, por favor, que sea elegante para hablar. No me formé. La escuela fue una de las segundas condenas que yo sufrí y por eso es interesantísimo que hoy podamos debatirlo y hablarlo, porque no existen los iluminados y las iluminadas que vayan a hablar o que vayan a poder garantizarnos a nosotros y a nosotras la posibilidad de formarnos y hasta de tener la posibilidad de recrearnos en una materia como la educación física, cuando durante décadas, años, a muchas de mis compañeras que se murieron cuando empezamos nuestra construcción de género, se les había negado. Pero como me pidieron la comisión organizadora de este encuentro, no vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió allá y lejos y hace tiempo, bueno, no tan lejos, pero hace unos años atrás creo que se nota, con respecto a los cuerpos de las personas trans. Porque es claro que sigue pasando. Pero también es claro que hace unos años, en nuestro país, por la insistencia y el trabajo de las organizaciones sociales, logramos derrogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo, por los que no sepan, en la Argentina existían leyes que decían que toda persona que esté con ropa no acorde al sexo, a su sexo, tenía que estar en cana. Así que compañeras, todas las que están de pantalón, se merecerían el caraboso de acuerdo a esas leyes. Pero claro que no iban esas leyes contra las mujeres cisgénero, iban contra las personas trans, aquellas limitadas a putas modistas y peluqueras, aquellas que no habíamos logrado y que no logramos hasta el día de hoy tener la inserción en el trabajo registrado. Y tuvo que ver por esas condenas sociales, porque una persona que no tiene la posibilidad de educarse en el sistema educativo, es muy difícil que después pueda acceder a un trabajo registrado si te dan la posibilidad de no limitarte. Pero como también vivimos en una sociedad heterosexista, machista, patriarcal, binaria, clerical e hipócrita, sobre todo, aquellos mismos que van a consumir a las compañeras en las esquinas a la noche, que son los mismos que tienen la taraja para pagar el servicio y que podrían contratar a esas compañeras para tener un trabajo registrado, no lo hacen. Pero después al otro día se burlan de las compañeras y que la cruzan de casualidad en un supermercado. Y ustedes por ahí se preguntan por qué menciono todo esto. Porque todas estas cosas que ustedes están acostumbrados y acostumbradas a hacer, las mujeres trans o las personas trans, puntualmente las mujeres trans, no lo hacemos. Si no, ¿por qué creen que no hay docentes trans sentadas en este momento escuchando o sentadas acá a la parmía, disertando y explicando lo que pasa con sus cuerpos? Afortunadamente ya no hay tantas señoritas cristinas, pero quedan algunas que otras. Y yo espero que las compañeras y los compañeros que están acá puedan interpelarse, puedan preguntar qué pasaría con ustedes, qué hubiese pasado con ustedes o qué pasaría con algunos de los hijos o hijas de ustedes si tendrían una expectativa de vida de 35 y 40 años después de haber salido de su hogar y todo sexista, machista, binario, con el autito, el humito, el arbolito, así como nos enseñan en el jardín. Y que después, cuando crecemos, nos damos cuenta que nada de eso era una realidad. Así como que el amor no es para que la muerte nos separa y todas esas cosas que nos dicen, mucho menos una sociedad inclusiva para nosotras. Después de la ley de identidad de género, nosotras pudimos empezar a ocupar los lugares históricamente negados y las escuelas son una de ellas. Pero lamentablemente las más grandes por ahí no, volvimos a las escuelas. Pero sí se visibilizó una población que no es que apareció ahora con la ley de identidad de género como por ejemplo la niñez trans. Yo también fui niña, aunque ustedes no lo crean. Pero en ese momento en el país no había legislación que dijera que yo era ciudadana plena de derechos como hoy lo dice. No había una ley de educación sexual integral con un Estado nacional que decía que la diversidad sexual debía tratarse en las escuelas como así también todos los temas que hacen ellas. porque también hay que reconocer que tenemos una diosificación genital y que eso nos lleva a estigmatizarnos, a condenarnos, a limitarnos porque todavía no se nos sigue legislando con la Biblia o la currícula de las escuelas parecería que es con el Nuevo Testamento en lugar de ser con lo que eran los docentes y las docentes. Hoy en día podemos decir que hay padres, madres y docentes esos dos sectores que nos hacían sufrir las primeras dos condenas que después desembocaba en la terrible expectativa de vida. Hoy podemos decir que eso está variando. No voy a usar otra palabra que hace alusión a un partido político. Voy a usar transmutación, voy a usar las variables, transmutación, pero no voy a usar la palabra que empieza con C. Hoy podemos decir que esto va variando. Hoy podemos decir que hay docentes comprometidas con respetar las niñeces porque sepan que cuando yo era niña no había ninguna organización de niños y adolescentes luchando por el respeto de mi identidad. No había ninguna organización de derechos humanos que hablara por lo que sucedía con el cuerpo de las niñas y los niños trans. Había un Estado que solo se dedicaba a idear leyes que nos llevaran a estar presas con presos comunes 40, 50, 60 días en los penales. Después de haber derogado los medios de género podemos ocupar distintos lugares hasta por ejemplo tener un baño mixto en un congreso como este y quiero que sepan que la recorrida que hago por todo el país es la primera vez que me toca participar de un congreso de docentes y que hay baños mixtos. Así que ¡felicitaciones! Eso habla de que estamos comenzando a derribar barreras culturales. Eso habla de que las muertes de las compañeras como de Claudia Pia Baudrajo de Luana Berkis de Diana Sacayán y tantas otras compañeras luchadoras no fue en vano porque Claudia porque Luana porque Diana porque cada una de estas compañeras que perdieron la vida jóvenes y luchando hoy están representadas en este congreso porque este congreso está dando el mensaje que estas compañeras querían. Hoy este congreso está llevando las políticas públicas que nosotras las olvidadas de la democracia queríamos que es ocupar los lugares eternamente negados que es ocupar los lugares en las escuelas en donde los docentes y las docentes que van a formar aquellos niños y niñas que son el presente y el futuro de nuestro país van a lograr que sea verdaderamente una Argentina igualitaria inclusiva y con perspectiva de género porque acá estamos todas las mujeres la gran diversidad de mujeres hablando de lo que sucede con nosotras y no está acá sentado un señor de barba y bigote hablando por las mujeres trans por ejemplo como muchas veces nos pasó. La ley de identidad de género la ley de educación sexual integral el matrimonio igualitario fueron logros colectivos logros que vinimos a traer para que todos y todas vivamos en armonía y en un país inclusivo porque sepan que las olvidadas de la democracia a las que nos morimos a los 35 años somos fruto de hogares heterosexuales y si no empezamos de manera inmediata a idear y respetar la gran diversidad de niños y niñas que ustedes los van a tener en sus grados que ustedes los van a tener en sus cursos que ustedes profesores de educación física no les nieguen la posibilidad de recrearse no nos nieguen la posibilidad de reírnos a mi hubiese encantado reír a las carcajadas como hoy ríen mis compañeros y mis compañeras trans de la Secretaría de Niños y Adolescencias Trans de la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans yo no tuve la posibilidad de reírme a las carcajadas porque la señorita Cristina fue la que me dictaminó que no era un delito normal y los mandó a mis viejos a que le cague el dinero tres años consecutivos un psicólogo que me recibía durante una hora y media para sacarle la punta a los lápices durante tres años no me van a decir que no le cagaron la guita a mis viejos miren lo que me convertí después de tres años aparentemente el sacar la punta de los lápices te deja trans te deja trans así que ojo con lo que dictaminan después a comprarse sacapuntas lo que estén a punto es salir del closet y no se anime hoy en día podemos decir que las escuelas de Neuquén ahí está el compañero Fabio Bringas de Urrutia serías vos creo que es un compañero de la Mesa Nacional por la Igualdad con la organización de acá de Neuquén que hacen un recorrido en diversas escuelas debatiendo el tema y sepan que a nadie le quitamos un poco de felicidad o un poco de su sueldo o de su presentismo cada vez que va un compañero o una compañera de la diversidad sexual a formar parte de las charlas que dan dentro de los colegios y si aún no lo hicieron háganlo porque no les puedo explicar la maravillosa experiencia que se van a llevar del darse cuenta que los prejuicios que existen en nosotros y en nosotras no lo tienen los niños y las niñas yo ahí en mi mochila tengo una cartuchera llena de papelitos que levanto cada vez que voy a las escuelas primarias a las escuelas secundarias y de manera anónima hago que me hagan preguntas siempre esperando la burla el chiste la estigmatización para de ahí de construir eso tan feo que por ahí nos pasa ¿no? y la verdad que en el único lugar en donde me trataron de desubicada fue en una comisaría porque había dicho pen y vagina delante de una femenino claro les juro me dio un papel porque era una guarangula desubicada porque de hecho pen y vagina delante de un femenino y que no conocía encima y acá está lleno de femeninos afortunadamente y sin embargo en las escuelas primarias las únicas preguntas afortunadamente de parte de los pibes era qué habían sentido a mis padres cómo me sentía yo algo que no me puedo olvidar era de un chiquito este que bueno que estaba ahí con una adaptación especial no me acuerdo como era el nombre que me había dicho la docente viste que ustedes no usan cada término para mí era un compañerito que estaba ahí pero me dieron todo un diagnóstico y él no quiso escribirme un papel se paró y me dijo que si la sociedad a mí no me cuidaba que yo contara con él que me iba a cuidar eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que hay que trabajar en los grados compañeros y compañeras ustedes compañeros y compañeras docentes tienen la enorme posibilidad de garantizarnos el que nosotras podamos morir de viejitas ustedes en las aulas tienen la gran posibilidad de permitirnos a los niños y a las niñas trans y aquellas que fuimos niños y niñas y que capaz que estamos ideando ser madres que capaz que estamos ideando ser padres o que simplemente somos tías que no es nada menor podamos decir que vamos a mandar a nuestros pibes y a nuestras pibas a una escuela en donde sea verdaderamente inclusiva en donde todas las diversidades sean respetadas en donde podamos tener baños mixtos y en donde sepamos todos y todas que a nadie absolutamente a nadie le van a sacar un poco de felicidad si respetan la identidad auto percibida de un niño y de una niña muchísimas gracias 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 a TEN gracias compañeros y compañeras docentes hoy si puedo decir que la educación de la provincia de Neuquén va a llevarnos a la vanguardia de los derechos humanos de nuestro país para que de una buena vez por todas las olvidadas de la democracia continuemos transitando los lugares históricamente negados muchísimas gracias a redoblar este trabajo a redoblar las apuestas aunque muchos crean que este sea un tema innecesario muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno qué potencia para empezar ¿cómo? bueno ahora después vamos a cantar muchas gracias Ornella de verdad siempre es una compañera que está dispuesta a enseñarnos cada vez que la organización la convocamos cada vez que la invitamos a estos debates y la verdad es que si esto no es un acto pedagógico emancipador entonces la verdad es que nos quedan pocas preguntas por hacernos así que muchas gracias Ornella de verdad y ahora para terminar con el panel voy a presentar a Lucía Gorricho que como dije acaba de llegar Lucía es profe de geografía y seguramente muchos y muchas de las que aquí estamos presentes la conocemos ya a Lucía y es que Lucía es la profesora que conocimos a través de las redes sociales seguramente como digo muchas y muchos que tuvo que evaluar a una adolescente inmigrante de una comunidad boliviana que cuando llegó a la mesa de examen dijo que no sabía nada y Lucía con una pedagogía del afecto con una pedagogía de esta que venimos discutiendo y que tiene que ver con pensar la escuela de los afectos le preguntó que sabía y entonces también nos ponen la atención de pensar esto que venimos debatiendo tanto en nuestra provincia respecto a cómo evaluamos y fue una respuesta que tuvo la expresión máxima de esta niña respecto a lo que sabía a lo que sí podía y que era mucho de verdad entonces no nos parecía menor en este panel que Lucía nos convida además el libro que se llama frutillas un libro sobre educación y trabajo para que nos cuente también de esta experiencia y podamos seguir recogiendo aquellas prácticas que hacen que otras escuelas sean posibles mejores y felices que nos generen alegría así que Lucía muchas gracias y te damos la palabra hola buen día antes que nada muchísimas gracias por la invitación me pone muy orgullosa estar acá realmente y bueno y hablar después me parece también muy fuerte porque sentí la presencia de Luana Barkins realmente la sentí y yo cuando Luana murió decía ¿y cómo vamos a hacer ahora? ¿cómo vamos a hacer? y vamos a seguir haciendo como estamos haciendo y bueno creo que de alguna u otra manera más allá de toda las violencias que se nos imponen todo el tiempo desde los estados si la violencia es tanta es porque la resistencia es mucha y nos estamos organizando y yo quiero contarles que para mí realmente son un ejemplo porque este año con las huelgas de principio de año que realmente fueron muchas y fue muy difícil sostenerlo en provincia de Buenos Aires el 4 de abril cuando estábamos en la plaza muy golpeado ya yo les mostraba de mi celular la foto de la marcha de Carlos Fuente Alba que habían organizado acá en Neuquén esa columna impresionante y les decía pero no está todo mal miren lo que pasa en Neuquén y les mostraba la foto de ustedes marchando por Carlos Fuente Alba y la verdad que fue un mimo y son un ejemplo y bueno y espero y estoy segura que lo van a seguir siendo en mi trayectoria como docente bueno les cuento el cuentito que es más o menos lo que adelantaba recién para mí fue un día normal de trabajo un día común ir a necesitar una mesa de examen la particularidad es que yo no conocía a la estudiante ella no había sido estudiante mía y si yo la desaprobaba repetía esa era la situación en la que estaba era la tercera materia en provincia de Buenos Aires hay una instancia que se llama la tercera materia que se puede pasar de año con una materia más no sé si estará acá en Neuquén también sí y que en general es como una forma de bueno de hacer que se promocione que se siga estando en la escuela y bueno como ella no sabía nada estuve indagando sobre sus saberes previos algo que aprendí a hacer desde la educación popular considero que las personas todas sabemos algo y por eso podemos aprender siempre como decía Fraire y bueno todas las preguntas no no se sentía cómoda con el programa hasta que le pregunté por la producción de frutillas y claro y de las frutillas había un montón porque resultaba que trabajaba en un campo de frutillas desde los 5 años cuando llegó de Bolivia directamente al campamento esa es la modalidad y ella me preguntó si podía escribir sobre Bolivia porque era boliviana y le dije que sí que perfecto que estábamos viendo geografía de América yo tenía que evaluar geografía de América eso es lo que se ve en segundo año en la provincia y bueno y a las dos horas vino con un relato realmente muy lindo una letra muy clara muy prolija con muchas faltas de rotografía hay que decirlo pero no fueron un impedimento para que yo entendiera y con el director decidamos aprobarla medio así muy rápido también como pasa todo en la escuela porque justo hubo piña afuera entonces lo venían a buscar al director que se estaban peleando el director salió corriendo y yo me quedé con la preceptora llenando el libro de temas le pedí permiso a ella para publicarlo en internet y me dijo que sí estaba muy contenta porque había pasado de año así que a la otra noche se lo leía a unos amigos o unas amigas y fue un silencio así con el relato que yo dije ay le digo qué fantasía que tiene con Bolivia porque para mí el relato de la frutilla es ser impecable yo que más o menos soy de la zona que conocía digo todo lo que dice es verdad y me dijeron no Bolivia es así ah es así Bolivia con las lucesitas de color y los tambores sí es así ah entonces es todo cierto lo que dice sí y bueno y lo subí a mi blog porque yo ya me había ido de Facebook y mi hermano lo compartió en su Facebook y a partir de ahí una cantidad de compartidas comentarios impresionantes realmente impresionantes que me mandaba captura de pantalla mirá lo que está pasando mirá lo que está pasando no era como llegó a 35 mil compartidas en Facebook pero además lo hicieron nota primero los medios locales de Mar del Plata después los medios nacionales y repercutió en medios internacionales así que para mi lo fuerte fue lo que se dio lo que entiendo yo un mensaje muy claro de ella que sensibilizó a todas las ideologías o sea hubo gente de derecha de centro y de izquierda que se sintió que el relato lo movilizaba y después todas las religiones también y las personas ateas eso es algo muy raro de conseguir pero pasó parece que lo que hice yo fue de buena cristiana además de que no nombra digamos una cuestión mística entonces a la religión atea también a la religión atea también le llevo al fundamentalismo ateo también bueno y la cuestión es que pasó eso y yo siento que lo que pasó fue un relato hermoso y mi capacidad de poder sostenerlo en el tiempo porque tengo plena conciencia de los motivos que me llevaron a probar eso y porque además también conozco las leyes en mi país que me permitieron que eso sea posible o sea yo hice todo lo que correspondía fue mi deber o sea mi trabajo estaba bien hecho y y el relato es genuino es real y es esperanzador también que es otra de las cosas que considero que se necesita un foco de esperanza ¿no? un faro algo que nos haga sentir que que tenemos vida que elegimos este trabajo porque nos gusta porque nos hace bien porque nos sentimos útiles porque no somos máquinas ni respondemos a nadie y no somos cosas tampoco sino que somos sujetos y sujetas de acción por eso me interesaba mucho lo que habías nombrado esto de no es un caso yo al principio hablaba de no quise nombrarla para preservar su identidad ni siquiera dije el nombre de la escuela tampoco pero bueno los medios la encontraron y hubo guardia periodística ahí todo el tiempo pero se respetó no se publicó el nombre de ella ni tampoco la foto pero ahora que yo seguí escribiendo sí me pareció importante mencionarla porque es Gabriela no es una una boliviana o una nena o un estudiante o una alumna mucho menos es Gabriela la que escribió existe vive y sigue viviendo en ese mismo barrio y sigue yendo a esa misma escuela ¿no? y la realidad sigue siendo más o menos la misma también no pasó nada más allá de toda la solidaridad que llegó o el ofrecimiento de solidaridad y ayuda hay que seguir viviendo en Gloria de la Peregrina un paraje que queda cerca de Sierra de los Padres en las afueras de Mar del Plata donde la mayor producción es de frutio y hortícola particularmente kiwis y frutillas ¿no? por su rentabilidad económica bueno entonces yo sentí la necesidad de poder escribir lo que estaba pasando porque realmente era mucho y no me alcanzaba con un comentario en Facebook ¿no? dando mi opinión porque llegaban tantas opiniones de tantos lados y gente que me ofrecía información materiales invitaciones pero bueno de todo que yo dije bueno voy a escribir todo esto para que la gente que se comprometió con la historia y le gustó tanto pueda saber de qué se trata y cuáles son los motivos que me llevaron y además decir que así como lucías hay muchas o sea que lo que yo hice lo hace muchísima gente y los comentarios que me llegaban era por fin alguien que hace lo que hago yo era como mucha empatía con mi trabajo también Gabriel las hay muchas entonces me parecía importante contar otras experiencias didácticas de cómo poder trabajar en la escuela más allá de la guía de la pregunta y la respuesta y la evaluación estandarizada que para mí ya no estarían funcionando la evaluación estandarizada y sobre todo la guía de pregunta y la respuesta a la retórica infinita es un método socrático que tiene 400 años antes de Cristo que se enseña de esa manera tratando de hacer preguntas cuando ya se sabe la respuesta el docente ya sabe la respuesta como decía Miguelito el de Mafalda empiezo a sospechar que cuando la maestra pregunta algo no es porque ella no lo sepa claro y entonces ese juego de que ya sabemos lo que hay que decir y que tenemos que tratar de enseñar no estaría funcionando porque los estudiantes o no saben la respuesta o no tienen ganas de contestarla pasan esas dos cosas entonces empezar a plantear en el aula siguiendo y respetando los contenidos prescriptivos porque bueno entiendo que no podemos perder el trabajo o sea no se puede hacer educación popular pura dentro de una institución escolar pero si se puede reconocer los valores previos y hay un montón de ejercicios y dinámicas para hacer que hacen que el tiempo pase mejor y aprendamos también como docentes así que eso es lo que compartí en el capítulo 2 en el capítulo 13 sobre teorías ahí nombro a Pablo Freire que ya lo conocerán Jacques Ranciere que es un pedagogo que está de moda ahora que escribió más de 30 libros es francés y él habla del concepto de igualdad hubo uno que me dijo eso lo particular del caso es que vos la trataste a ella como igual yo dije claro y si la saludé como una persona le pregunté como estaba ¿no? le dije que sabía hablamos como un igual cuando en realidad yo porque condición etaria y social ¿no? y sociocultural digamos estaría por encima pero sin embargo yo considero que no porque somos personas lo único que sí somos iguales es que somos mujeres y eso es alguna particularidad porque no nadie a pesar del machismo reinante nos acusó de nuestra condición de género porque es normal que una a la Argentina que una docente sea mujer por lo menos ahora y también es normal que una estudiante lo sea también ahora ¿no? entonces eso pero hay algo ahí raro también de nuestra cuestión de género que a mí me parece importante rescatar de la obra de Ranciere así que lo hago mención y después Iván Illich que es el más revolucionario que yo no lo conocía que me llegó a mí a partir de este episodio y que él ya hace un cuestionamiento más firme a la escuela porque es lo que dice que en la escuela no importan tanto los contenidos sino que lo que se enseñan son normas de control social ¿no? disciplinamiento o sea lo que se enseña en la escuela es a llegar a horario a irse a horario a respetar la palabra bueno hacer cosas por ahí sin sentido pero lo haces porque te lo dicen que tenés que hacer ¿no? como una cosa de adoctrinarnos para después estar en el mundo del trabajo Illich además cuestiona la industrialización en la década del 70 y el consumismo que para mí también es muy importante que lo empecemos a cuestionar ¿no? que no son las cosas los que no dan felicidad no son las cosas los que no dan felicidad son otras cosas pero no los material a mi criterio y por último el capítulo 4 sobre la producción de frutillas en Mar del Plata lo que Gabriela dijo con palabras de nena yo lo digo con palabras de geógrafa se me abrieron muchísimas puertas era como ¿y hablaste con la peyatra de la salita? ah no entonces hablaba con la peyatra de la salita y hablaste con la gente y así fui hablando con Paren de Fumigarnos que es una organización que lucha contra los agrotóxicos con vecinos con periodistas y hizo una síntesis porque la verdad que es corta pero contundente digamos porque la empresa tiene denuncias por trata de personas trabajo infantil y uso de agroquímicos prohibidos tres cosas después la defensa pero las demás empresas también funcionan así si ya lo sabemos por eso en realidad lo que estamos cuestionando es el modo de producción capitalista no es esa empresa porque si no también aparecen las voces de cerremos todo y claro y la gente ¿qué hace? porque a Gabriela la acusaron de poner en riesgo el trabajo de las familias porque pasó eso a partir de la viralización llegaron a la empresa y a la escuela un montón de organismos de control para supuestamente sancionar o corregir las infracciones que ella estaría denunciando como si no supieran y por eso te decía la cuestión de la hipocresía que así pasaba en la justicia me citaron a declarar y querían que les dijera el nombre en ese momento pero con mucha insistencia y yo con mucha firmeza le decía que no le iba a dar el nombre y además le terminé diciendo ¿en serio querés debaratar una red de trata a partir de una evaluación de geografía de una nena de 14 años? ¿por qué no llaman al dueño de la empresa a declarar que seguramente va a saber más de la condición de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa pero que además no es la empresa porque yo ya sé por mi formación académica que pasa lo mismo en la yerba mate que pasa lo mismo con el tabaco con el algodón con la caña de azúcar no es un problema de esta empresa es un problema general del modo de producción que para mí está llegando un límite ético y que está tan relacionado con la forma en la que enseñamos en las escuelas que también llegó a un límite ético hay cosas que no debemos hacer más a mi criterio que ya no hay que hacerlas más porque hay alternativas no es que decimos no hagamos esto y no tenemos nada que hacer hay muchísimas cosas para hacer y para cerrarles quiero decir que agregué dos anexos más uno sobre trabajo infantil y otro sobre permacultura porque para mí es una de las propuestas muy interesantes que sirven es toda una síntesis y dos cosas con respecto al libro que es este que está acá frutillas recién ya lo estaban mostrando que es un libro que para mí está vivo falta mucho al libro a pesar de que tiene en sus muros la historia de mi blog opinando aportando corrigiendo asesorando todas las opiniones van a ser bienvenidas porque es un libro como les decía vivo y violeta también porque es un recorrido personal es un recorrido personal por dentro del sistema yo no hablo en nombre de todos los docentes ni de todas las docentes hablo por mí cuento lo que a mí me pasó lo que yo creo lo que a mí me parece como una forma de poder seguir hablando dialogando y construyendo la educación que queremos y que yo creo que es posible que la consigamos así que muchísimas gracias a TEN vamos a seguir haciendo pequeños actos pedagógicos como enseñan acá en la revuelta gracias muchas gracias muchas gracias Lucía y la verdad es que sí la pedagogía de la morosidad de la que hablábamos ayer también es una bandera de lucha de nuestra organización y también es una política militar una escuela que sea inclusiva para todos y todas y desde el lugar de la morosidad ahora antes de cerrar el panel queremos abrir algunos minutos si hay alguna pregunta algún comentario que algún compañero o compañera por allí tenga en su mente en su corazón luego de escuchar las tres intervenciones no las de siempre no otras compañeras ahí va a estar el micrófono circulando había una pregunta obvio siempre no bueno un placer la verdad que me conmueve un montón escucharlas bueno y a Ornella yo hace un ratito le pedí que ella bueno tuve oportunidad de escucharla en otros momentos y si le pedí ahora si podía contar cuando se puso su primer vestido que me parece que es una experiencia que habla del sufrimiento habla de la liberación como en el mismo acto y que es un hecho pedagógico ayer hablábamos de eso también de los hechos pedagógicos que tenemos que ir construyendo novedosos y me parece que escucharte contar ese relato más conocido nos vamos a quedar y es para las maestras escuchar las cosas que hacen sufrir a los niños a las niñas a las adolescentes me parece que está bueno que las pongamos sobre la mesa porque es así también como podemos reconstruir ese sufrimiento para mejorar la escuela así que te voy a pedir si nos contás de vuelta escucharte de nuevo y que mis compañeras docentes puedan escucharte bueno te voy a contar cómo me puse mi primer vestido no cómo me lo saqué sí fue por allá el primer vestido fue puesto en la escuela secundaria para el público en quinto año en una clase de lengua y literatura cuando había que personificar y bueno ustedes son docentes por ahí me van a recordar la obra literaria que vos sabés que no me acuerdo nunca la cuestión que había una chica y seis varones y en el curso mío éramos siete así que se imaginarán quién hizo de chica cuando termina la obra de literatura ya estaban mis viejos en el rectorado nunca tan rápido se me había movido a la escuela para acusarme de que me había puesto un primer vestido en una institución pero el que hace alusión la compañera fue la segunda vez que salgo ya hacia la sociedad mostrando un día a las diez de la mañana que había nacido Ornela para la sociedad de Tucumán año mil nueve noventa y cinco diez de la mañana me levanto ya me arreglo me lleva un tiempo les cuento no es cremita la cara y salir llevo tiempito así que después de dos horas de trabajo intenso me voy a comprar para desayunar nunca llegué a la panadería que estaba casi dos cuadras cuadro y media en la avenida Uruguay Juan B. Justo allá en Tucumán me agarró el comando radioeléctrico y un destacamento de un órgano de la policía que se llamaba Leyes se encargaba de los juegos clandestinos y las personas trans obviamente que los juegos clandestinos ardían las trans en los carabozos y la primera vez que salí públicamente fue cuando pude probar en mi cuerpo el calor de una picana año 1995 torturada por la policía de Tucumán en plena democracia quiero que sepan que el calor de la picana lo único que hizo fue reafirmar mi identidad de género porque no es que la transexualidad es una moda que estamos de gays en la casa y decimos bueno me aburrí me pongo un vestido la transexualidad o la identidad de género es algo que se construye día a día y que a pesar del machismo a pesar del patriarcado a pesar de las violaciones institucionales que sufrimos a diario y a pesar del calor de la picana eléctrica quiero que sepan y a pesar de algunos docentes como la señorita Cristina quiero que sepan que nada de eso puede cambiar la llama que una siente por dentro cada vez que quiere ser una y no ser otra así que por más que se pongan un vestido por más que haya fuerzas policiales o cualquier otra fuerza del Estado que quiera acuartar el derecho de ser a una con nosotros las trans no van a poder aplausos 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 una pregunta para Lucía nos estamos corriendo porque ahí acoplan bueno gracias a las compañeras que estuvieron ahí haciendo la evolución a Ornella también la pregunta es para Lucía nosotros acá en Neuquén estamos en un proceso de construcción curricular del nivel medio y muchos acá son testigos testigas de los tribunales de examen en el nivel medio en el caso de lo que vos contaste tu experiencia ¿qué impacto tuvo en la escuela digamos esto de escuchar esa experiencia de esta chica ¿qué pasó con los compañeros profesores profesoras qué posibilidades tenemos nosotros de empezar a tener otras instancias de evaluación como situaciones de aprendizaje ¿no? para nosotros y nosotros digamos concretamente ¿qué pasó en tu escuela después de lo que vos contaste ahí en tu blog ¿cuáles fueron las repercusiones adentro de la escuela? Sí en general fueron buenas a mí me acompañaron yo estaba en ese momento trabajando en cinco escuelas me acompañaron los cinco equipos directivos estuvieron de acuerdo con lo que yo había hecho lo que pasa es que ya sabemos cómo son las instancias de aprobación en tercer materia o sea se aprueban escriben tres parrafitos ¿no? y más o menos miramos y se aprueba y ya está en este caso era imposible no aprobarla había escrito seis hojas seis carillas de los dos lados con letra manuscrita impecable no le puse un diez tampoco le puse un cuatro porque entiendo que había otros contenidos que no había nombrado en la escuela lo que me pidió el director siempre me acompañó porque el director estaba en la mesa o sea que en realidad defenderme a mí era defenderse a él éramos los dos entonces todo el tiempo el director me defendió sí me pidieron desde las inspecciones los contenidos prescriptivos pero yo agarré el programa de segundo de geografía que me lo conozco de memoria y con un resaltador le marqué todos los temas que ella de una u otra manera había hecho mención del programa que eran un montón porque en el programa dicen migraciones migraciones externas el trabajo en el campo precarización laboral actividades económicas problemas ambientales todo yo lo fui marcando y marqué más del 60% del programa así que no había problema después en general hubo acompañamiento también de la planta docente salvo una profesora de geografía que es medio como la Mickey Vainilla de la geografía que me dijo yo lo único que te quiero decir es por qué lo subiste por qué lo subiste al blog porque es mi blog qué sé yo subo lo que quiero claro de última no lo leas pero yo ya sabía como al tener la conciencia tranquila de cómo todo lo que había pasado la verdad que ese tipo de comentarios que fueron realmente muy pocos los pudimos llevar bien y trataron de hacerme actas por eso después también me acusaron de por qué no hice la denuncia de que estaba trabajando de que la nena estaba trabajando o sea que como parece que corresponde hacer eso la verdad que a dónde voy a ir a la policía a decir que hay una nena que está trabajando como si no supiéramos que están todos los niños y las niñas no sé si todos pero hay un gran porcentaje que sabemos que trabajan lo que pasa que no es su incumbencia docente preocuparse por la situación personal en este caso y además ella ni siquiera hace una denuncia al trabajo infantil ella dice a mí me gusta embalar eso es lo único que dice o sea no meritaba bajo ningún punto de vista no vi una situación grave después sí tuve situaciones graves en esa escuela con un niño con caso de desnutrición que ahí lo cuento en frutillas lo que pasó pero la verdad es que hubo acompañamiento de docente amenazas todo el tiempo amenazas de que me iban a sancionar de que aquello pero bueno insisto en que al haber tanta red de contención por fuera nunca me sentía en riesgo digamos la verdad muy acompañada no sé si está el micrófono por ahí o había alguna pregunta más alguien más que se haya quedado allá hola hola no es una pregunta en realidad quería decirte Ornela que bueno me atravesaste de arriba a abajo yo soy maestra de nivel inicial ojalá nunca nadie se siente ahí y diga porque mi señorita celeste ojalá pueda decir todo lo contrario desde que empezaste a hablar piel de gallina y te agradezco por esto porque yo creo que muchos y muchas nos vamos con la cabeza dada vuelta gracias muchas gracias bueno creo que con este agradecimiento que es el agradecimiento a todo este panel es el agradecimiento a todas ustedes hay una una pregunta más perdón perdón ahí llega el micrófono con paciencia hay tiempo no en realidad contarte que nosotras como maestras de nivel inicial nos encontramos también con familias que vienen a decirnos que sus hijos se ponen ropa de mujer que están preocupados que si sus hijos son trans o gays ellos se suicidan me pasó personalmente con un papá es duro es duro escuchar de un papá que te diga eso pero a la vez es el momento justo para poder hacerle la devolución de eso que está diciendo entonces no solo es un cambio de mirada del docente y de esta apertura sino que hay que trabajar mucho mucho con las familias mucho entonces a veces es muy duro porque el papá te dice pero se pone la ropa de la mamá plancha plancha hoy en el año 2017 entonces bueno es un trabajo minucioso delicado y que los que tenemos una mirada diferente se nos viene dificultando estas respuestas y creo que se necesitan estrategias para seguir con ese papá porque en esa sola devolución de una reunión donde el docente le puede decir que él no va a decidir que elige su hijo que su hijo va a elegir y que no depende de lo que a él quiera no alcanza es mucho más profundo entonces ¿cómo hacemos? mira por favor que no se malinterprete lo que voy a decir no conozco padre que se haya matado si te puedo decir que de las 25 compañeras mías del año 1995 cuando nos construimos con 16 17 y 18 años soy la única que está viva ninguno de los padres de mis compañeras está muerto ninguno sin mis compañeras vivas mi vieja era una de las que se moría le agarramos un infarto y ya todo mi viejo se dio vuelta y le dijo ay yo ya lo sabía o sea se le cortó la artisteada inmediatamente a mi vieja respiro hondo y ahí anda a los besos y a los abrazos cada vez que llego y me preparan unas comidas maravillosas y un buen vaso de vino tinto lo que hay que hacer es hacerles ver y hacerles dar cuenta es verdad muchas veces los docentes y las docentes cumplen la rajatabla la ley de educación sexual integral pero los niños y las niñas cuando llegan a sus casas los padres dicen hubo ese puto de mierda y todo lo que ya sabemos ¿no? lo que pasa es que hay que decirlo sin mucho adorno simplemente y bueno si se va a suicidar porque el hijo o la hija es trans nadie es imprescindible en este mundo cuando cuando vos sos pueblo originario y te discriminan por pueblo originario volvés a tu casa tus padres son pueblos originarios seguramente los discriminaron por pueblos originarios y van a saber contenerte por esa discriminación por pueblos originarios si sos extranjero o extranjera y en un país xenofóbico como el que vivimos y te discriminan por extranjero y extranjera volvés a tu casa y tus padres son extranjeros los discriminaron por extranjeros y saben cómo contenerte cuando sos trans construís tu género desde niña desde niño vas a tu casa y contás que te discriminaron en lugar de darte el mismo afecto de estos otros grupos sociales que mencioné anteriormente recibimos un boleo en el orto y se nos expulsa de nuestras casas lo que tenemos que hacer es un trabajo inmediato con nuestros padres y que dejen de preocuparse en el que dirán porque ese señor o esa señora que quiere suicidarse porque su hijo o su hija plancha o cocina o barre o lo que sea no tiene noción de que ese niño o esa niña va a querer quitarse la vida cuando ese señor o esa señora o esa señora que quería matarse porque tenía un hijo trans ¿a dónde estaba el amor que le tenía hasta el momento que agarró la primer plancha? ¿a dónde está el amor que tenía en el momento que agarró la primer escoba o el primer zapato para ponerse? ahí habría que cuestionarse porque si se nos termina el amor inmediatamente porque ese niño o esa niña no entra en el binarismo social creo que hay un trabajo afectivo que tendríamos que hacer antes como persona y después ponernos a ver si nos quitamos o no nos quitamos la vida por otro igualmente quédense tranquilos que nadie se va a matar nadie hola hola buen día mi nombre es Graciela Zurdo soy de Villa La Costura Ornella hace unos años te hice un reportaje en FM Sur que todavía recuerdo te admiro te quiero te sigo en el Facebook sos una militante de la hostia te admiro por eso también y tengo tres preguntas para hacerte primero en realidad es una afirmación la primera sé que te sentís una mujer plena lo que me encantaría es que me describas tu plenitud tu llenitud y segundo vos te preguntás conmigo donde está Santiago Maldonado por supuesto y exijo la libertad de Milagro Sala es verdad me siento una mujer íntegra soy una mejor íntegra me construyo día a día una mujer íntegra y lo que me llena me hace plena es despertarme cada día y notar que puedo salir de día darme una ducha lamentablemente agarrar mi teléfono porque viste que depende toda nuestra vida de un teléfono y organizarme agenda de trabajo y volver a las doce y media o una de la noche a mi casa si es que no se insiona al Congreso si no vuelvo a las cinco de la mañana y saber que después me quiero levantar o me puedo levantar y salir en libertad a mi casa aunque hoy haya desaparecidos y en Argentina nuevamente haya presos políticos y Milagro Sala está presa por ser una compañera con capacidad de movilización y hoy cualquiera de los compañeros que está con esa capacidad de movilización corre el mismo peligro de Milagro así que tendríamos que prestar atención capaz que se salvan algunos que otros por varones o alguna que otra mujer porque sea rubiecita pero si sos negra y colla pasa lo que pasa con Milagro y lo que me empuja a mí a poder sentirme cada vez más plena es cada vez que voy y veo una compañera y que ya no es una charla como cuando nos juntábamos hace unos años atrás en una mesa como esta y la que faltaba era porque estaba presa o estaba construyendo su cuerpo en una mesa como esta que era su quirófano o bien estaba muerta hoy me impulsa el saber que las compañeras quieren ocupar los lugares en las escuelas me llena de plenitud saber que las compañeras hoy luchan por un grupo laboral trans porque no quieren seguir siendo limitadas a putas modistas y peluqueras y me llena el poder estar en auditorios como este porque cuando nosotros ideamos la ley de identidad de género fueron cinco trans seis y alguno que otra militante gay alguno que otra militante lésbica o feminista acompañando nuestras consignas pero no contábamos con personas como ustedes con compañeros como ustedes así que eso es lo que me empuja esto es lo que me llena y esto es lo que me hace estar los sábados los domingos los feriados militando para que todas mis compañeras tengan la posibilidad de sentir lo que siento yo cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto aunque cada vez que me acuesto lamentablemente por el contexto del país me acuesto con más preocupaciones pero la organización es lo que me llena y es lo que seguramente me va a garantizar la felicidad hasta el día que me muera bien bueno muchas gracias Laura muchas gracias Lucía muchas gracias Ornela muchas gracias a todos y a todas muchas gracias compañeras feministas muchas gracias a TEN por permitirnos este hecho pedagógico afectivo realmente emancipador muchas gracias a todos y a todas y seguimos con el Congreso ¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Aparición contida! ¡A el Estado irresponsable! ¡Ahora, ahora, resulta indispensable! ¡Aparición contida! ¡A el Estado irresponsable! Bueno para esta conferencia y el cierre digamos de este gran Congreso segundo Congreso de ATEN en esta parte voy a presentar a la compañera Belén Grosso a Bela Bela es parte de la comisión organizadora es activista de la colectiva feminista en la revuelta es maestra de la escuela 118 de Neuquén Capital y bueno después a Ana Bramoski pero digamos Belén es una de las compañeras que pensó en invitar a Ana a este Congreso así que nada más gracias Laura bueno a mí me toca un poco estar acá de compañía amorosa con Ana contarles por qué la invitamos a Ana por qué la pensamos a Ana para este espacio Ana aparece en mi formación docente cuando yo estudiaba en el 12 revolucionario instituto de formación docente como diría Ruth yo estudié ahí y ahí en la convidada de lecturas varias que algunas docentes hacían no como parte de sus programas sino como cuestiones extras me compartieron ese libro y si bien lo que veníamos conversando es que todo el trabajo que venimos haciendo ayer más todo lo que venimos haciendo cada quien y todos estos años de trabajo en educación sexual integral pensábamos que los afectos si tienen que ver completamente con lo que venimos pensando acerca de la educación sexual integral Ana si bien no viene trabajando específicamente sobre la ESI sobre la ley si nos parece que ella y sus escritos sus estudios son un gran aporte para seguir pensando nuestro estar nuestro tránsito en la escuela primaria y secundaria y terciaria y en todas las modalidades contarles que me parece que es como muy importante y necesario pensar los afectos las relaciones pedagógicas los vínculos que vamos construyendo las emociones los asombros como también decía ayer Ruth y si quería leerles y contarles dos cosas voy a leerles un relato que está en la revista de pedagogías revueltas que está en la mesa ya es un relato que escribí en el 2016 a partir de una conversación que tuve con un estudiante a la salida de la escuela cuando tengo que caminar varias cuadras para tomarme el colectivo y siempre engancho irme con alguno de los chicos o de las chicas caminando les quiero leer eso y además contarles una anécdota de un estudiante este año que me sensibilizó mucho en general hay varias masculinidades adentro del aula que me conmueven profundamente y el otro día yo entro porque además no me presenté pero soy activista en la revuelta acompaño a mujeres a abortar vía telefónica y muchas veces poniéndole el cuerpo y a veces cuando al otro día hay que ir a la escuela una va así como como con mucha cosa ese día entré a la mañana temprano al aula ya estaban todos y todas sentadas en ronda porque así nos sentamos y entra Diego que es un estudiante que toda la mitad del año le tuve que decir Diego no me grites yo te escucho Diego hablame acercate conversemos porque grita 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 de enseñarle a Diego que yo lo estaba viendo que él estaba que lo podíamos ver que sus compañeros y sus compañeras podían escuchar aunque él no gritara una mañana bueno yo llego a la escuela ellos ya estaban sentados sentadas y Diego entra atrás mío me mira y le dice a sus compañeras a la seño hoy le duele el mundo o capaz que un poco más así que hay que portarse bien y yo pensaba esto ayer cuando se me venía Diego todo el tiempo ayer a la cabeza y los vínculos afectados todo lo que nos decía recién Hornera y si la educación no nos conmueve de esa manera si no logramos escuchar a los chicos y a las chicas y a ese que yo le estaba diciendo toda la primera mitad del año no me grites que él me pudiera ver y le pudiera decir al resto hoy hay que portarse bien porque a la seño le duele el mundo ese mismo a la mañana una mañana en plástica yo trabajo mucho con la señora plástica me gusta estar con ella estábamos trabajando y yo le digo Diego Diego viste que hace mucho que no te digo que no me grites y dice ah tenés razón señor capaz que ya no estoy gritando tanto entonces después yo conversaba porque en la escuela en la cual trabajo tengo el mejor equipo directivo que una escuela puede tener desde que entré a esa escuela hasta ahora siempre cuento y me dan espacios para trabajar trabajamos mucho con educación sexual integral y siempre cuento cosas que me pasan en el aula en los pasillos en los recreos y esta experiencia que me pasa con los chicos y las chicas siempre es bien tomada para seguir pensando cómo escuchamos cómo hablamos de qué manera nos afectamos con los niños y con las niñas y ya para dejarle la palabra a Ana voy a leerles un relato cortito que lo escribí y dice así toca el timbre de salida y junto con eso la avalancha de niños y niñas corriendo en busca de oxígeno que a veces parece faltarle a la escuela me pregunto sobre el orden de las cosas y la posibilidad de subvertirlas desde hace un tiempo pienso que antes de entrar tengo que deshacerme de todo el lenguaje de toda mirada dejar en la esquina todo aquello que pertenezca a este mundo Alejandro me encuentra en la esquina quizá sabiendo que yo estaría recogiendo lo que había dejado antes de entrar hola señor me va bien este año hoy me saqué un sobresaliente voy mejorando pero le falta algo a este año algo que hacíamos con vos el año pasado falta unirnos señor Alejandro dobló en la esquina en otra esquina lo miré irse cruzar la calle no supe qué decirle un poco de mí se fue con él y otro poco se sigue buscando y para terminar me quedo como con dos o tres preguntas cómo hacer para que la escuela sea un lugar vivible feliz deseable placentero y qué afectos somos capaces de construir y de deconstruir con nuestros y nuestras estudiantes y con nuestras y nuestros compañeros y ahora sí adentrándonos en este territorio o en esta en esta parte del Congreso los afectos como territorio de disputas Ana Abramovsky magíster en ciencias sociales con mención en educación licenciada y profesora en ciencias de la educación bueno buen día se escucha bueno es una mañana muy afectada estoy pensando qué palabra usar para tanta emoción y y bueno para para insertar lo que tengo preparado para hoy para contarles antes de empezar a contarles lo que pensé para hoy quiero agradecer la invitación una vez más a Ruth a la insistente Ruth y además de agradecer la invitación de estar acá felicitarlos a todos y a todas por el Congreso que están llevando adelante por las pilas el entusiasmo las ganas bueno todo esto que se está viviendo y vibrando esta mañana casi mediodía bueno les cuento un poco de qué va a ir mi presentación cuando Ruth me pidió un título para la charla yo tenía unas ideas sueltas en la cabeza en relación a lo que estoy pensando ahora y sobre todo tenía una sensación un poquito beligerante así como medio peleadora y por eso me salió lo de la disputa de poner a los afectos en disputa y en relación a la actitud beligerante o peleadora hay una pensadora de los afectos que se llama Sara Ahmed que es muy interesante es feminista y ella tiene una figura en uno de sus libros que se llama la feminista Agua Fiestas dice que la Agua Fiestas es la que molesta la que no se ríe del chiste machista la que no se banca un comentario misógino la que causa problemas y ella le da mucha potencia al Agua Fiestas y me parece que está buena no quiero aguar la fiesta de no sé cómo decirlo tomar la potencia de la pelea también en el marco de estas jornadas y quizás yo juegue un poco a Agua Fiesta de algunas cosas no de la fiesta que se está dando aquí sino de otras maneras de entender los afectos que creo que están vigentes y que me parece que está bueno pelear pero bueno no voy a empezar por ahí sí quizás estoy abriendo el paraguas de esta posición que tal vez sea un poco incómoda y veremos cómo resulta porque me quiero pelear con una noción de emoción que está muy presente hoy que no son las palabras que usaron las compañeras pero sí me parece importante pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de una pedagogía de los afectos o de la amorosidad o de estas cuestiones hoy y desde hace unos años ya se insiste mucho en el campo educativo con escuchar las emociones escuchar los afectos hacerles un lugar y hay un consenso muy fuerte en torno a lo emocional como lo bueno lo saludable lo bien intencionado como si las emociones fueran claras transparentes unívocas simples como si estuvieran más allá de los disensos más allá de las contradicciones más allá de las relaciones de poder entonces bueno es eso lo que voy a tratar de pensar pero primero quiero quiero empezar con un recorrido que va por la historia que es lo que estoy trabajando ahora no sé si van a proyectar les decía que quería hacer un pasaje por la historia porque quizás hay una deuda afectiva que la escuela tiene que saldar y me parece que las discusiones de estos días seguramente hablaron de cuestiones que están pendientes como si hubiera algo así que reponer en las escuelas en relación a los afectos pero bueno qué es atender a lo emocional cómo se atiende y también por eso quiero empezar por la historia pensar con ustedes si la escuela nunca se ocupó nunca pensó acaso de la cuestión emocional entonces quería empezar a mostrar algunas fuentes históricas para empezar a posicionar esto de los afectos en la escuela con un poco de historia lo que yo estudio son los maestros entonces voy a hacer énfasis en cómo se ha pensado el maestro en la historia preminentemente predispuestas para ejercer esas influencias maneras suaves con una voz dulce y simpática ejercen un peculiar dominio aún sobre los jóvenes más groseros hay un poder latente en el rostro del maestro que brilla con amor de los alumnos y entusiasmo por su noble causa bueno sarmiento hablando de bueno planteando que son las mujeres las indicadas para educar planteando que tienen maneras suaves voz dulce y simpática y presentando esto de la idea de la influencia que es algo que me interesa también seguir pero bueno voy a presentar las fuentes como de corrido y luego las vamos recuperando bueno yo estoy trabajando con informes de escuelas normales con artículos periodísticos esto es un director de escuela normal en 1888 que dice he ahí señor ministro los portentosos resultados de la escuela moderna sonriente agazapadora que atrea al niño por la dulzura y el cariño a la inversa de la escuela antigua en feroz antípoda tosca ceñuda armada del látigo y la palmeta 1888 están planteando que la escuela es sonriente y atrae al niño con dulzura y cariño la siguiente es de una revista pedagógica de 1889 estamos en el siglo XIX hace más de 100 años y esta revista tenía como una especie de apartado o una recuadrito que tenía este título que decía una profesora normal brava en la línea de ferrocarril azul y bahía blanca hay una directora de escuela que con frecuencia se irrita alza la voz y a veces la mano que deja caer sobre sus educandas le deseamos un año más benigno en el próximo escolar para que las bellas cualidades que la adornan no sean oscurecidas con un carácter tan exaltado ayudáramos al cumplimiento de nuestros votos si considera que ostenta el título de profesora normal con algo de humor en esta revista se está señalando que la señora tiene que bajar un poco la voz y no pegarle a sus educandas la siguiente cita es de Carlos Vergara un pedagogo también de fines del siglo XIX principios del XX que entre otras cosas fue director de escuela normal y lo que escribe aquí es un informe que eleva el ministerio de educación hablando de cómo se desenvuelven los profesores y maestros de su escuela y dice lo siguiente indique a los señores profesores que deseaban no se sintiesen jamás en el establecimiento las manifestaciones de ira ni los gritos tan frecuentes en la generalidad de los maestros la acción y el tono del profesor nunca debía dejar de ser sereno y moderado lo que equivale a digno todo alumno aún el peor debía ser tratado con consideración sin tocar jamás su dignidad ni siquiera con una mirada ahí Vergara está planteando ni siquiera una mirada fuerte esto es también de la revista pedagógica argentina también de 1889 un discurso de Pablo Pisurno que dice lo siguiente es necesario que los alumnos lean escriban cuenten dice Huizón pero es menester también que al levantar la cabeza del cuaderno encuentra en delante de sí una figura inteligente risueña simpática agraciada una mirada una palabra de aliento reproches rápidos una palabra que lo vuelva al deber y no el castigo bestial maquinal ciego que tienen todas las apariencias de una venganza del maestro impacientado es menester que sientan cerca de sí alguien que los guíe que los observe que los ayude que les haga recobrar el aliento que los sostenga que los estimule alguien que los ame 1889 Pablo Pisurno esto es un fragmento de un inspector de escuelas que se llamaba Raúl Díaz principios del siglo 20 1909 el mejor tipo de maestro es aquel a quien su corazón le dice en su lengua interna sé maestro cuya presencia en la clase o en la sociedad produce la impresión de un amanecer de un día hermoso y radiante de sol cuya palabra infunde alegría cuya sonrisa muestra la bendición de un mundo de bondad y sinceridad ante cuyas cualidades las almas infantiles se abren de par en par haciendo posible la comunidad de espíritu y de voluntad en que se funda la educación eficaz verdadera el maestro seco regañón que no ama la niñez ni la vida de sacrificios peligroso para el niño cuyo carácter arruina y caro para el Estado está debajo de ese límite y junto con otros gemelos en deficiencia debe esforzarse por alcanzar ese nivel o buscar otra ocupación así que este inspector está planteando que aquellos que no están dispuestos hasta deben buscarse otra ocupación y esto es un fragmento de Zenet Zenet es un pedagogo también de principios del siglo XX positivista pedagogo y psicólogo positivista habla del partero importantísimo que juega la afectividad en materia de educación dice no gasta con la prédica constante de interesar a los alumnos haciendo amén a la enseñanza es menester buscar dentro de cada rama lo que en realidad despierte la afectividad positiva del niño afectividad que determinará en último análisis su mayor o menor atención al tema de la clase y el mismo Zenet en otro libro plantea si el maestro habla con calor con fe con convencimiento a sus alumnos estos le seguirán hasta en sus errores no así si su lenguaje frío pálido sin que se note en él la convicción estoy haciendo juntando mucho a propósito les aclaro muchas fuentes históricas que hablan de la afectividad en el siglo XIX y primeras décadas del XX y ya termino con esta y otra más esto ya es de 1937 y es interesante porque es un digesto es una reglamentación y dice el artículo 25 los directores y los maestros procurarán mantener el orden y estimular la aplicación de los alumnos siendo con ellos afectuosos y persuasivos o sea un digesto un reglamento que dice que el maestro tiene que ser afectuoso y persuasivo emplearán todos los medios preventivos a su alcance para que los mismos no incurran en faltas y por último un fragmento de Olga Cosettini la señorita Olga también de bueno 1939 representante del movimiento de Escolano Vista porque mi intención es mostrar que no hay una única versión y que tanto un positivista como Zenet como Cosettini Escolano Vista están en el asunto de los afectos dice el maestro no disciplina ni con el gesto autoritario ni con la mirada severa ni con la voz altisonante y agresiva el maestro disciplina comprendiendo y amando cuando colocado en un plano de igualdad con respecto a sus alumnos penetra en sus almas dejando abierta la propia la disciplina nace es la disciplina interior la verdadera disciplina estimular el bien hasta que por sí florezca y ahí dejamos bueno qué pensar de todo esto yo lo que quería por un lado es pensar con ustedes que la invocación a los afectos no es una novedad reciente digamos que hasta con la fundación de la escuela argentina en 1880 estaban apareciendo estas invocaciones referencias a cuestiones afectivas en relación a la figura del docente fundamentalmente bueno repaso un poco qué decían las fuentes por un lado describen a un maestro y les solicitan al maestro ser sonriente dulce cariñoso simpático agraciado sereno moderado alegre agradable que ama a los niños la palabra amor aparece varias veces que no grite que no mire fuerte que no se enoje en este sentido lo que se hace es marcar muchas distancias explícitas con la sequedad la seriedad la ira los golpes se habla de la escuela de la palmeta y se cuestiona y se cuestiona el maestro regañón tojo y ceñudo pero me interesa no solo describir estas figuras afectivas del maestro sino pensar por qué se le pide al maestro que sea simpático dulce risueño que demuestre calor fe convencimiento y me parece que lo central ahí es la persuasión ejercer influencia sobre el alumno yo en algunas fuentes hice como marqué con negritas algunas palabras y aparece la palabra influencia con claridad algo así como que el maestro siga al alumno que su alma se abra de par en par decía el inspector Ruiz penetrar en el alma decía Cosettini y me parece que se busca no solo que el alumno se porte bien sino también que aprenda porque me parece que el afecto está en íntima relación con la disciplina había enunciado como mantener el orden prevenir las faltas pero también se ha hablado de la eficacia de la enseñanza del aprendizaje un maestro atento agradable convencido estimula mejor la aplicación hace que los alumnos se interesen y que atiendan en la clase y hay algo así como un carácter instrumental en lo afectivo como que el afecto la sonrisa la simpatía la dulzura harían posibles cosas permite que el maestro llegue al alumno le permite ejercer su influencia es algo así como que el afecto ablandaría a los niños gracias a sus buenos modos a la ternura al amor el maestro lograría que el niño se someta a lo que él quiere algo así yo pude ir relevando en las fuentes que les fui mostrando hay una pedagoga que trabaja el tema de afectos que se llama Megan Boller que es una pionera en el estudio de estos temas que dice que esta estrategia la llama pedagogías del amor y dice que la pedagogía moderna o sea yo estoy mostrando cuestiones del siglo XIX se sirve del amor para lograr sus propósitos porque es más económico y es más eficaz el trato amoroso que el cruel el tosco y el hiriente bueno además de pensar bueno cómo se describe al maestro qué se le está por qué se le está pidiendo al maestro que tenga esas esas cualidades afectivas me interesa ver cómo leemos esas evocaciones al amor en su contexto y también hoy más de 120 años más tarde en su contexto hay claramente una pelea con la escuela antigua con la escuela de la palmeta y es una escuela que está presente en aquel momento Vergara escribe y está cuestionando a sus compañeros maestros normalistas porque son muy severos gritan tienen una actitud muy dominadora y por eso aclara que a los niños no hay que herirlos ni siquiera con una mirada en ese sentido uno puede pensar que estas fuentes insisten tanto en la alegría en la simpatía y eso porque precisamente sería algo que está faltando también quizás están pensando que estas invocaciones al afecto que yo junté en mi presentación y generé quizás una sensación de velocidad mayor que la que está presente efectivamente quizás alguien esté pensando que esas invocaciones son menores o son laterales o son marginales o son excepcionales y me parece que no que no son marginales y excepcionales porque yo ahora estoy haciendo historizando la efectividad docente y cada vez que avanzo con mi investigación me encuentro con más evocaciones al afecto en el siglo XIX 1880 1890 1902 1903 entonces hay algo ahí que me parece que es interesante pensar creo que la pedagogía desde distintas posiciones políticas pedagógicas ideológicas advirtieron que alrededor del afecto había algo que valía la pena prestar la atención había un asunto valioso había una clave que podía resultar muy provechosa me parece que eso ya se estaba advirtiendo en el siglo XIX entonces quería mostrar que el elemento afectivo está presente en la escuela como preocupación como tema desde fines del siglo XIX y que no había una posición unívoca al respecto ni qué era el afecto ni cuál era su finalidad también creo que esta perspectiva histórica nos permite ampliar nuestra mirada que las discusiones actuales que tenemos en relación a este tema tienen otra dimensión si uno abre el plano el marco y dice bueno podemos trazar continuidades podemos identificar tradiciones podemos tomar expresas distancias entonces creo que cuando uno abre esta línea de tiempo encuentra que la cuestión es bien compleja en relación a los afectos que no es tan sencillo como reponer un afecto faltante ni tampoco estamos en condiciones de celebrar algo así como la llegada de las emociones a las escuelas como si estuviéramos en una época de revancha afectiva creo que la presencia de los afectos hoy es bien compleja y por eso quería mostrarles algunas perspectivas que creo que están siendo no sé con qué pregnancia están avanzando pero están ahí que son con las que quiero en verdad pelearme entonces ahora sí diario de creo que hay unas de Clarín que es de hace unos años pero hay dos de la Nación que son de hace de septiembre dice las de la Nación arriba las emociones escuelas en donde está bien expresar lo que uno siente educación emocional comprueban un impacto positivo en alumnos y docentes y la de Clarín dice la escuela ahora enseña a manejar los sentimientos junto con con estas notas periodísticas en estos diarios que bueno llama la atención que la Nación publique cosas sobre emociones yo lo miro con atención desde hace unos años ahora sí la siguiente hay un proyecto de ley de educación emocional tal vez alguno lo conoce la única ley que promueve el cambio dentro de cada argentino tiene un Facebook que tiene muchas adhesiones cuando yo encontré en el 2014 creo que me enteré de esta perspectiva y tenía no sé si 200 mil o 400 mil seguidores ahora creo que tiene 7 millones y a ver tiene algo de merchandising estas son capturas del año 2014 2015 no sé cómo estará ahora la página ahí tiene una pulserita de la ley de educación emocional que dice si puedo si se puede si podemos y después estuve cuidadosa no traje tantas capturas de pantalla hay una remera que dice educación emocional y traje solo un adherente de aquel entonces todavía no era ministro que dice Argentina necesita una ley de educación emocional había muchas personas famosas que se sacaron la foto de la adhesión a la ley y bueno traje una de ellas que las conocemos bien con esto me quiero pelear ahora quizás queda más claro con qué me quiero pelear y esto es un fragmento de uno de los artículos del diario de la nación porque bueno dice arriba las emociones las emociones llegan a la escuela y dicen esto trabajar de manera colaborativa involucrarse en acciones comunitarias lograr ponerte en lugar del otro liderar equipos desarrollar un pensamiento crítico y tener la capacidad de autorregular las emociones acá hay una palabra clave y acá hay otra son algunas de las habilidades socioemocionales que hoy por hoy el mundo demanda la idea de autorregulación frente a lo emocional la idea de la emoción como una habilidad en otras partes habla de competencia emocional y pensar que hacemos esto porque el mundo de hoy nos lo demanda después dice los chicos están necesitando entender por ejemplo por qué tienen ataques de rabia y cómo controlarlo en este sentido la inteligencia emocional ayuda mucho para poder conocer conocerse a uno mismo saber qué cosas te sacan de tu eje y cuáles te ayudan a volver a él solo estos fragmentos por ahora de cuál es la perspectiva teórica para entender a las emociones desde la educación emocional y me interesan sobre todo dos la autorregulación y la idea de la emoción como competencia como habilidad porque uno mira el titular del diario advierte que llegaron las emociones a las escuelas y nadie podría estar en desacuerdo pero cuando uno avanza en la nota aparece esto la emoción se congela en una competencia en una habilidad que tiene que ser desarrollada porque el mundo de hoy lo necesita pero no solo eso aparece también una palabra que les decía es muy clave la regulación o la autorregulación ese sería el destino ideal de las emociones en las escuelas ponerlas en caja ponerlas en eje normativizarlas que si el chico está enojado que se fije adentro qué le habrá pasado y que se controle que se conozca a sí mismo que se mire el ombligo que si sale de eje vuelva a eje creo que no es menor acá también advertir que las emociones se entienden como individuales como originándose en la interioridad de las personas nada las conecta con el mundo que contribuye a producirlas nada las pone en contexto y siempre se clasifican en positivas y negativas las positivas son la alegría la simpatía la gratitud esas son simples son auténticas son saludables son transparentes son auto evidentes nadie tiene ningún tipo de dificultad con ellas y las tenemos que desarrollar y convertirlas en competencias y habilidades para otra palabra que también aparece en estos textos el aprovechamiento productivo de las emociones en relación a esa manera de entender a las emociones como verdad absoluta íntimas este es un fragmento de uno de los libros de uno de los promotores de esta perspectiva de educación emocional que dice las emociones jamás mienten son una verdadera y auténtica fuente de información para mí ellas son lo más natural y puro que tenemos muestra genuina de quienes somos cuando estás perdido cerra los ojos y el camino aparecerá porque el camino hacia lo que amamos está señalizado en nuestro interior todo apunta a mirar para adentro con una impronta importante de autoayuda como verán y estas son las positivas uno mira hacia adentro las busca cierra los ojos y el camino nos llevará y las negativas hay que regularlas el odio la bronca la ira el enojo hay que manejarlas controlarlas y regularlas bueno yo tengo algunas objeciones con estas perspectivas teóricas para entender lo emocional por un lado la educación entendida como regulación como adaptación con un fuerte componente moralizador estas perspectivas están todo el tiempo jerarquizando emociones y moralizando diciendo cuáles son las buenas cuáles son las malas y a las malas hay que controlarlas gestionarlas porque hay que adaptarse y corregir lo erróneo son palabras que también aparecen en estos textos y la emoción positiva es simple natural evidente universal está más allá de los conflictos de las contradicciones de las relaciones de poder no hay lugar y esto es donde me quiero detener para las emociones difíciles inclasificables ambiguas molestas o sea todas las emociones que se fueron nombrando desde la mañana hasta acá son de esas de las inclasificables las ambiguas precarias subversivas tampoco hay lugar en estas perspectivas para los afectos feos para que se hable de la envidia de la vergüenza del dolor del asco del miedo de la indignación no aparece ese vocabulario no aparece tampoco hay espacio para los afectos que marcan desacuerdos posiciones divergentes disputas todos los afectos molestos serían negativos y por definición son considerados un déficit o un estado a revertir con técnicas de autogobierno tampoco hay lugar para pensar de dónde vienen los afectos qué los provoca qué vínculos tienen con los otros y con el mundo estos programas educativos se hacen los distraídos con aquellos afectos que incomodan y que ponen en cuestión lo establecido volviendo a la idea de aguafiestas que le decía al principio estos proyectos tienden a neutralizar y a callar a todo afecto que considere aguafiestas pero no sólo niegan las emociones difíciles porque tampoco advierten la potencia de los afectos excesivos no hay lugar para la conmoción no hay lugar para el placer no hay lugar para el disfrute para el estupor para el asombro yo leyendo estos textos encuentro competencias habilidades a ser desarrolladas y ahora ya querría bueno y ahora quiero ir entrando al tema de la charla que es esto de los afectos como territorio de disputa porque diría que desde el siglo XIX en adelante hay una inquietud por la cuestión afectiva en el mundo escolar hay distintas intensidades distintos focos distintos propósitos distintos sentidos distintas perspectivas pedagógicas e ideológicas y entonces bueno ¿cómo uno construye la propia posición? ¿cómo ir hacia algo así como una pedagogía de los afectos si es que creemos que queremos ir hacia ahí en este contexto? y creo que hoy no es sin disputa para situar lo que estoy pensando voy a recurrir a un ejemplo más no lo tengo en filminas pero se los voy a contar es de agosto septiembre del año 2012 y fue bueno yo estoy siempre atenta a este tema porque me interesa me gusta fueron dos cosas que leí que vi en los medios en esa época hará cinco años en agosto Macri era jefe de gobierno de Buenos Aires y ante la visita del Sri Sri Ravi Shankar no sé si recuerdan que visitó la Argentina Macri dio una conferencia que se llamó el amor a lo público no encontré en los medios y es lo que les estoy contando dijo que iba a dar una conferencia que se llamaba el amor a lo público dijo entrego mi amor haciendo obras y también contó que lloró por teléfono hablando con una vecina en septiembre de ese mismo año a los pocos días que yo vi esto de la visita del Ravi Shankar que aparte iba para todos lados en septiembre de ese mismo año día del maestro sale una nota periodística que cuenta que en el archivo escolar del Normal 2 del Mariano Acosta en la ciudad de Buenos Aires se ven encontrados cinco diplomas de estudiantes egresados que fueron víctimas del terrorismo de Estado y no pudieron recibir sus diplomas porque fueron desaparecidos en la investigación del archivo encuentran esos diplomas contactan a los familiares y para el día del maestro hacen un homenaje y les entregan esos cinco diplomas a los familiares de esos estudiantes de magisterio desaparecidos leo la nota en el diario en página 12 el subtítulo dice un día de memoria afecto y amor y la nota levanta unas palabras de Juan Manuel Abalmedina que en ese momento era jefe de gabinete del gobierno nacional que en su discurso dijo las vidas de estas cinco personas son un ejemplo de compromiso épica y amor y yo dije ¿qué tenemos acá? dos funcionarios en aquel entonces pertenecían a líneas ideológicas distintas usando el mismo significante amor y lo usaban para hablar de cuestiones vinculadas a la política a lo público bueno Macri a la obra pública abalmedina a la militancia político-pedagógica y a mí ahí me surgieron muchas preguntas ¿por qué eligen invocar al amor? ¿es el mismo amor? ¿son amores distintos? ¿acaso hay un buen amor? ¿acaso hay un mal amor? ¿un amor es un amor sentido y el otro es impostado? porque uno se tienta mucho cuando ve esto de decir no, esto no es amor esto es hipocresía esto es y el otro el que sí adherimos decimos sí es amor estamos en problemas con los afectos estamos en problemas entonces lo primero que salta a la vista además de preguntarnos mucho por qué en la escena hoy estamos todos metidos en el terreno de las emociones los afectos ya no es emociones sí o no es emociones cómo es emociones y preguntarnos qué entendemos por ellas entonces lo primero que salta a la vista es que estamos en una disputa ante los sentidos del amor de la alegría lo mismo pasó con la alegría me parece con el odio bueno hay mucho para pensar acá se trata de entregar esas palabras de cederlas o de pelearlas y de resignificarlas bueno ¿cómo se pelean estos afectos? cómo se disputan los sentidos hay una estudiosa de estos temas que se llama Monique Scher que dice que las emociones son prácticas dice que importa no tanto lo que son sino lo que hacen y en este sentido dice y yo también la sigo a ella que las emociones se hacen con el cuerpo suceden pasándolas por los cuerpos entonces reciclificarlas tiene que ver con habitarlas con practicarlas con hacerlas cuerpo pero de otro modo los afectos como territorio de disputa es también pensar a los afectos como aquello que mueve activa acciona la disputa la pelea es así como decir que no solo peleamos por los afectos sino que los afectos nos impulsan a pelear a salir a juntarnos a movernos a reclamar entonces no solo disputar sentidos sino que el afecto es aquello que nos mueve a la disputa otra gran disputa creo yo es contra la individualización de lo emocional contra el mandato de la autoayuda que invita todo el tiempo a buscarse para adentro a mirarse para adentro esa búsqueda interior creo que pensar al afecto como territorio y ahora miro nuestros cuerpos nuestros territorios y algo que entra en diálogo pensar el afecto como territorio intenta precisamente sacarlo del yo sacarlo de la interioridad de la individualidad el afecto como territorio es pensarlo como superficie como piel como contacto como alteridad un afecto que no se busca adentro sino que se produce por el contacto por el roce por el roce de los sujetos con el mundo y de los sujetos con otros sujetos la emoción no dice yo dice Deleuze este filósofo francés y ese es un enunciado muy fuerte para pensar la emoción no dice yo y también y también en la disputa creo que está pelear los sentidos del cruce entre educación y afectos tomar distancias de las perspectivas que buscan gestionar las emociones prescribir conductas prescribir conductas afectivas correctas señalar competencias emocionales deseables desde ya creo que tomar distancia de esta perspectiva no implica negar la presencia de los afectos en el aula y menos aún proclamar algo así como inmunidad emotiva es disputar sentidos porque me parece que en este escenario emocionalizado muchos hablan del boom o la explosión afectiva y hay un carácter celebratorio y no se trata de ceder el espacio de las emociones a la gestión emocional sino de pelearlo desde adentro cuento una anécdota para cerrar no sé si justo el jueves yo doy clases de problemática educativa que es una materia en carreras de profesorado tengo alumnos y alumnas jovencitas recién egresados de la secundaria y el jueves pasado justo conversábamos con mis alumnos y alumnas sobre la llegada en realidad ellos empezaron a plantearme su preocupación por cómo iban a hacer para llegarles a los estudiantes a mí me pasa todos los años que es una gran preocupación de aquel estudiante de profesorado que está preocupado por cómo hacer para llegarle al otro eso y mientras yo los escuchaba pensaba que en los fragmentos que les mostré también hay una preocupación a su modo por la llegada por la influencia en 1880 se preguntaba a Sarmiento por la influencia también y también pensaba en mí en cómo yo me preocupo o me inquieto por mi llegada con mis estudiantes entonces les pregunté cómo creen que uno se convierte en un profesor llegador y hablaron del gusto hablaron de la pasión hablaron del carisma y usaron una palabra que a mí me gusta mucho porque es muy imprecisa entonces nunca la llenamos del sentido adecuado y esas palabras son las más lindas y a la vez es contundente usaron la palabra algo dicen el profesor tiene que tener algo bueno yo disfruto mucho cuando pasan esas cosas en el aula y cuando hablamos del algo porque a mí me gusta pensar el algo más allá de un atributo del profesor me parece que la clave es que en las aulas pase algo y creo que el algo pasa cuando se da una suerte de comunión un encuentro entre sujetos saberes donde hay conmoción donde hay lugar para la inquietud para el asombro y justo cuando terminaba de pensar en esto pensé en unas palabras de una pedagoga que dice para la piel de gallina y Celeste no sé dónde está Celeste usó esas palabras piel de gallina porque hoy pasó algo un algo quizás suena chiquito la palabra algo pero para mí es enorme que pase algo hoy pasó un algo terrible que nos dio a muchos piel de gallina y me parece que si tengo que elegir afectos para pensar si es que acaso hay una pedagogía de los afectos es eso es que en las aulas pase algo haya lugar para la risa para la inquietud para el asombro para la piel de gallina que en una aula haya piel de gallina es algo que maravilloso así que bueno estos son los afectos que yo disputaría en este escenario complejo pero con mucha esperanza y el encuentro de estos dos días lo demuestra así que bueno ahora no sé intercambios preguntas yo dejo aquí bueno está abierto el micrófono para hacer comentarios preguntas asombrarse contarlo algo ¿qué tal? buenos días muchas gracias por por tu intervención yo lo que quería preguntar es ¿qué es para vos habitar en este mundo emocional y emocionado partiendo de estas emociones en disputa que vos decís tomando a Hegel y Butler en esto del género en disputa y que es lo ético también que no sé que vos no querés encasillar ahora me explico mejor que vos no querés poner en si en cascas las emociones malas lo que no es ético vendría a ser algo que es malo entonces ¿cómo sería para vos un habitar este mundo emocional y emocionado partiendo del género en disputa de Judith Butler en el concepto de Hegel en el concepto de Hegel no puedo responderte creo no sé si me estás preguntando por Hegel no no podría responderte por Hegel ok te pregunto a vos ¿cómo sería para vos vivir en un mundo pero no puedo hablar de Hegel eso quise decir ok pero te pregunto a vos partiendo de de esta cronología histórica que hiciste sobre las emociones tomando como campos semánticos también de lo que es educar en el siglo XVIII lo que es educar siglo XIX siglo XX en estos lexemas si querés amor simpatía que es lo que nos demanda también la nueva escuela o la la escuela del siglo XXI cuando vos hablas de estas cuestiones de el devenir si se quiere de las palabras que se usaron hace 200 años en esto que podría ser tomado como inteligencia emocional o programación neurolingüística cuando hay algunas instituciones educativas que basan justamente su educación en esto algunos aplican el método B que consiste en la visibilización del pensamiento pero por otro lado también sale el currículum oculto del que también hablabas cuando mencionabas a Illich creo en una Iván Illich yo no fue el anterior pero están interrelacionados pero saco a Hegel y volvemos a la disputa que es habitar hoy como sujeto de aprendizaje en un mundo emocional y emocionado si en relación a la disputa y usaste la palabra ética y yo usaría la palabra más moral porque me parece que hay cierta moralización y en ese punto se negativizan algunas emociones que creo que el signo positivo y negativo no es conducente en el sentir los sentires son ambivalentes contradictorios cambiantes y ir por el lado de las clasificaciones la pureza la simpleza es algo que no es simple es el territorio del sentir y pensar que ya a priori las emociones tienen un signo no es conducente la vergüenza es buena mala positiva negativa es uno se avergüenza se pone colorado el miedo el odio el dolor es bueno malo hoy a la mañana precisamente planteaban de cómo hacer lo anoté me parece transformar el dolor en un hecho educativo pero no es porque el dolor sea positivo o negativo el dolor es no es para celebrarlo al dolor pero está existe habitarlo nombrarlo como dolor y no como otra cosa y que eso tenga lugar en las escuelas y se habite y se transite sin moralizar sin poner en caja me parece que ese sería mi posicionamiento respecto de cómo habitar este terreno que está en disputa las emociones y los afectos yo uso las palabras de manera intercambiable porque a veces las emociones se clasifican y los afectos son más vagos y a mí me gusta esa zona difícil porque es imprecisa es vaga es resbaladiza no sabés tenés contradicciones el texto de Belén era así no decía pasó esto pasó aquello después esto después aquello fluye lo que sucede con los cuerpos en el aula entonces no sé si te estoy respondiendo te aclaro creo que estoy hablando pero si es como evitar los afectos hoy es evitar esa ambigüedad y hay quienes aparte trabajan la potencia de los afectos que no son negativos tal vez son feos no sé la envidia por ejemplo si hay envidia hay que que suceda no sé que se transite que se acalle y se ponga en caja y me parece que hay muchas de las líneas que están planteándose ahora en relación a los afectivos emocional cuando empezás a leer bueno hay que ser alegre hay que sonreír es como si fueras una especie de este no sé el servicio al cliente sonreír se alegre porque te va a ir bien en la vida y si te enojas controlate no te enojes bueno no sé cómo se sale a la calle si uno no está enojado la indignación bueno hubo un movimiento que se llamó indignados político entonces me parece que encasillar bueno malo negativo positivo nos conduce hola hola ¿alguna pregunta más? pregunta más? yo quería comentar cuando te escuchaba recién hablar y todo esto que planteabas acerca de la educación para la emoción y este proyecto de ley y etcétera que cuando en 2006 se aprueba la ley de educación sexual integral uno de los primeros libros que vemos como parte de las disputas contra la ley es del episcopado argentino y se llama justamente educación para el amor y entonces parte de las discusiones que teníamos quienes estábamos pensando en cuestiones curriculares de la ley y qué hacer con esto con compañeras de equipos de investigación decíamos hay que dar una disputa ahí por el sentido de que es el amor porque se lo van a quedar también como poniéndonos a quienes planteamos la necesidad de la ESI en el lugar de que el amor no nos interesaría digo en esto me parece interesante esto que decís de cómo disputar sentidos ante categorías que las pueden usar unos, otras, otras, etcétera y si alguien en algún momento quiere ver el libro educación para el amor lo tengo lamentablemente en mi biblioteca pero porque había que estudiarlo no porque fuera por lo menos a mí tengo algunos de educación emocional en mi escondido un poco discutiendo ahora con Leria con mi compañera nosotros somos docentes de escuelas medias yo doy en quinto año psicología educativa y Leria da fundamentos de la educación en cuarto y nosotros no tenemos a esto de la efectividad docente-alumno dentro de nuestras planificaciones justamente ya a punto de entrar en estas unidades de hecho escuchándote decíamos bueno de realizar la clase juntas donde pueda participar cuarto y quinto sobre esto de la efectividad pero lo que yo quería preguntarte era si esto de la efectividad aparece en los programas de la formación docente porque me parece que es una temática interesante y necesaria para pensar la escuela que queremos esta nueva escuela en la que nos impulsionamos todos y en la que todos queremos hacerlo mejor ¿no? y esto de la efectividad y de las emociones tiene un lugar preponderante en todo esto quería saber eso forma parte de la valga la redundancia la formación docente de esto de la efectividad o no yo creo que está presente desde el siglo XIX lo que pasa que no hay una materia que se llame formación afectiva pero cuando uno ve los manuales está desde el siglo XIX y hasta ahora no es que estuvo uno ve los manuales por ejemplo influencia de la voz del maestro la voz del maestro debe ser suave no debe gritar debe persuadir al alumno debe encantarlo para mi eso es formación afectiva nos guste o no como que mi mi hipótesis es que está presente desde los orígenes del magisterio que se le que se advirtió que ahí había algo para tener en cuenta ahora eso es lo que estamos pensando nosotros cuando hablamos de afectos muy probablemente no pero que está presente está presente y que no hay una materia y que en buena hora no la haya de hecho lo que proponen estas leyes de educación emocional es que haya una materia que se llame educación emocional no no va por ahí pensar la afectividad curricularmente creo yo y que está presente tácitamente sí todo el tiempo cuando yo hice la residencia estaba presente también cuando me fueron a observar quienes me observaron me pusieron en el registro la residente se mantuvo toda la clase apoyada contra la pared atrás del banco al lado de la lámina era una lámina horrible que yo había hecho y el banco la separaba de sus alumnos no establece vínculos afectivos no conoce los nombres de sus alumnos dice cuando se quiere dirigir a alguno dice como ella dijo eso es formación afectiva a mí me formaron afectivamente en mi residencia hay que discutir si saberte el nombre de tu alumno es establecer un vínculo afectivo ¿qué le estás pidiendo al vínculo afectivo? si te quedás parado no estás siendo afectuoso si caminás sos afectuoso es algo que vale la pena me parece discutir pero sí yo tuve formación afectiva acá me tienen del lado de atrás del escritorio separada no caminé sí eso no voy por la materia les aclaro no va por ahí la cosa ¿alguna pregunta más? yo por ahí te quería hacer una pregunta sí dale esto que esto de la afectividad y de los vínculos en relación a la construcción del conocimiento ¿no? como una estrategia o algo necesario que tiene que haber en el aula y sin la morosidad o la afectividad o el vínculo sin poder entablar el vínculo con el alumno o la alumna no hay posibilidad a construir nada digamos ¿qué pensás? sí yo creo que no hay hay una cosa con la temporalidad no hay primero un vínculo afectivo y después conocimiento para mí hay hay vínculo en la transmisión y hay afecto en la transmisión pero creo que es medio como primero tengo que establecer el vínculo no sé qué significa eso en mi práctica docente también lo planteo es en la construcción del vínculo pedagógico y transmitiendo al otro sucede sucede la transmisión de conocimientos y sucede con una base afectiva si querés pero me parece que eso del primero y después a mí no me convence la temporalidad porque no sé cómo es pragmáticamente bueno yo primero hago el vínculo bueno ahora ya está ya estamos vinculados ahora les empiezo a enseñar me parece que es en la enseñanza que sucede el vínculo porque aparte vos estás ahí para enseñar para transmitir conocimientos entonces es poniendo ese conocimiento a disposición que te vinculás en serio que yo creo que usé la palabra como el algo para mí el algo es una comunión entre lo que sucede entre todos porque hay momentos así como el de la piel de gallina de hoy hay momentos no sé si tan altos ojalá uno estuviera con esa intensidad en el aula pero hay momentos de comunión en el aula donde lo que sucede no es que nos queremos porque nos queremos porque hay algo que nos está juntando que es un contenido que es un saber que es una pregunta que es una inquietud y ahí es donde sucede algo y si ese algo está afectado de afecto si querés pero yo lo vivencio así en mi experiencia sucede algo estoy hablando de no sé voy a decir contenidos muy aburridos pero estás hablando de X cosa y hay inquietud hay asombra hay pregunta porque el afecto no es que nos queremos en el aula con el conocimiento querés que pase algo querés que al otro le pase algo con el conocimiento sobre todo yo lo trato de pensarlo así por eso te digo lo de la temporalidad no sé si hay primero y después no sé cómo lo ven los demás otra pregunta más y ya para ir cerrando buenos días bueno yo quería irme de este curso primero manifestando lo que siento felicitar en primer lugar a TEN porque es un espacio para que todos podamos aprender y ver a la educación desde otro punto de vista esto de que no nos dé vergüenza estar en el aula y ser como somos yo siempre digo que soy una actriz frustrada porque me gusta expresarme me gusta poner el cuerpo y no me importa que me digan o me miren para el día del estudiante en el CP29 me disfracé de Moria Kazani hice el show y qué le dije a la directora mami necesito actores que me hagan un programa de televisión que me dijo no hay nadie como vos acá Ada entonces por qué nos tiene que dar vergüenza ser por favor te lo pido le digo yo entonces yo pienso en el alumno va a ser un día el estudiante aburrido no por favor entonces qué hice me disfracé hice el show sola en todo el CP29 y los chicos lo pasaron genial porque primero cuando yo me levanto digo de qué manera voy a agradar a mis alumnos en el día de hoy y pongo el cuerpo para mí no hay otra vida que darle vida a mis alumnos enseñarles cuando estoy de turno a la mañana chiquitos chiquitos papi te como riquito no sé el cuerpo mío habla por sí solo y no me da vergüenza de hecho ayer en el taller muchos de los compañeros que no me conocen que venían del cholar se reían de mis actitudes entonces vos tenés que ser auténtico me parece porque esto de etiquetas yo estoy cansada por favor entonces soy lo que soy y esto le gusta a mis alumnos el año pasado en la cuenca 15 un nene toca el timbre para irse de egresado no vino ni la madre ni el padre porque no lo quieren y le digo papi llegó la hora de irte mi vida egresaste no me quiero ir de la escuela me dice ¿por qué? porque no la voy a ver más entonces estas son las cosas que a uno a mí no me gratifica el sueldo en absoluto que me gratifica mis alumnos y estas palabras para el día del maestro me llenaron de cartas y cosas tan lindas yo los adoro y entonces doy todo en la escuela todos mis compañeros se ríen de mí por esta forma de ser un poco actriz un poco docente pero soy todo para ellos y elijo trabajar en espacios donde no hay amor no hay afecto que hay familia cero y esto es lo que me va a dar el día de mañana cuando me vaya de esta tierra la gratitud de mis alumnos de mis alumnos porque ni siquiera hay padres ni madres pero sí mis alumnos así que bueno quería justamente tocó en este momento las emociones y el afecto y yo quiero felicitar a todos los docentes que trabajan poniendo la emoción y el afecto y sobre todo el cuerpo y que no nos dé vergüenza decir ah, qué va a decir este qué va a decir el otro porque no me parece que primero tenemos que ser auténticos así que bueno gracias bueno yo no lo tengo muy claro pero yo soy profe de música y en esta cuestión de los afectos considero que tenemos un lugar quizás por cómo nos encasillan tenemos ese lugar como privilegiado de la cuestión de las emociones y los afectos primero esto que vos resaltaste que me parece fundamental para cerrar el congreso que es esto de que la cuestión de la benevolencia de los afectos de por sí que se ponen en cuestión en toda esta historicidad que hiciste digamos nosotros supuestamente vamos con esta cuestión de la amorosidad y de la cerrando muchas gracias Ana por estar acá no, no, no Luis terminó ¿verdad? no, no, no me parece le agradecí el comentario me parece que estuvo bueno pensar eso de emociones formateadas que también hay un ámbito de control ahí que muchas veces es el nombre del amor que te controlo bueno esto que dijiste Ruth de ¿cómo era pedagogía? no educación para el amor por eso son significantes que no desde ya no se trata de entregarlos pero que están ahí estamos todos hablando del amor no estamos diciendo lo mismo peleémosla y eso del del pum para arriba también está en consonancia con esta época del bum emocional y decir lo que sentís y llorar la revolución bueno sí otro significante que uno yo tuve bastante sin nombrar la palabra alegría como hoy no quería usar la palabra con C y dijo transmutación bueno ¿qué hacemos? ¿las entregamos o las peleamos? porque podemos estar un tiempo sin usarlas pero no sé si nos merecemos ceder la alegría por ejemplo no hay que pelearla bueno bueno cierren vamos a la parte de los avisos y ya vamos cerrando hay muchos objetos y cosas perdidas como una tarjeta de débito por ejemplo de Walter Marín ahí vamos pañuelos una bolsa con una agenda una bolsa del congreso una bolsa otra bolsa con material y una carpeta del congreso la tarjeta de débito del compañero Walter Marín Barros y una campera también bueno y además avisarles que Aten va a gestionar para comprar una caja de libros de frutillas así que para después revenderlo no es regalo compañeros compañeras hemos trabajado mucho hemos sido muy pacientes nadie por favor que no tenga alguna urgencia se retire vamos a cerrar con la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras de este congreso nadie está entregando constancias todavía me piden avisos se está proyectando sinfonía para Ana en octubre en los cines Village tenemos esta caja que instrumentamos ayer que ahora la paso quienes quieran colaborar con MAM y tenemos para comentarles que nosotros habíamos proyectado todas estas paneles conferencias y además dijimos que vamos a hacer un documento del congreso obviamente por todo el trabajo que hemos tenido no se concluyó aún pero vamos a mencionar algunos ejes en unos minutos le voy a pasar el micrófono a Ruth para que haga esa devolución agradecerles a todos y a toda su presencia y decirles que las constancias las van a recibir en el mismo lugar donde se acreditaron entonces en un principio le voy a pedir a Ruth que nos ordene con un poco de los ejes de que va a tener este documento y además pedirle a la comisión directiva de ATEN que venga a todos los compañeros y compañeras que trabajaron en las comisiones de acreditación logística contenidos prensa y difusión a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando para que este lugar esté así como está para un poco para agradecernos a mi compañera de la vocalía a la compañera comisión organizadora del congreso por favor vengan si no cabemos en el escenario nos pondremos abajo vamos a decir un par de ejes de lo que va a tener el documento luego si hay reclamos había un compañero que había perdido anteojos que también bien no sé si corremos la mesa si nos caemos si nos bajamos o nos acomodamos a los compañeros que acreditan a las compañeras y compañeros que limpiaron ordenaron dejaron esto impecable las que colgaron los carteles a las comisiones diversas a los talleristas y a las talleristas a las compañeras de la universidad que vinieron pacientemente a algunas de nuestras reuniones para poder registrar en los talleres y que tuviéramos una devolución a los profes y a las profes que vinieron para todo el trabajo bien bueno algunos ejes para pensar el documento de cierre del congreso no lo tenemos por escrito al documento en los términos que hubiéramos querido presentarlo porque ayer terminada la jornada a las 6 de la tarde estuvimos trabajando con quienes registraron hasta las 8 y media de la noche por eso Laura pudo hacer esa síntesis hoy de los talleres y se nos hizo corto el tiempo para escribir el documento que queríamos escribir en tono de cierre del congreso vamos a nos comprometemos como comisión de trabajo a escribirlo y hacerlo circular los ejes que va a tener este documento son los siguientes vamos por supuesto a reivindicar la presencia de todas y todos ustedes porque más allá de las limitaciones que encontramos para desarrollar la ESI estamos convencidas que quienes vinieron acá es porque seguimos en el camino de querer deconstruirnos así que lo primero que vamos a hacer es celebrar en el documento la presencia de todas las personas que se acercaron y que fueron parte de este congreso vamos a denunciar porque no nos queda otra vamos a denunciar el desmantelamiento del programa nacional de educación sexual integral por parte del gobierno nacional y sus políticas de ajuste vamos a exigir por supuesto porque denunciamos pero tenemos propuestas de que se definan los presupuestos adecuados también en la provincia de Neuquén y entonces nos proponemos recuperar el documento del año 2008 que ayer mencionaba Marcelo y que yo no pude desarrollar en mi intervención para rescatar las líneas de trabajo que ese documento tenía que proponía líneas a corto plazo y líneas a mediano y largo plazo y una que estaba muy desarrollada estaba vinculada a la capacitación docente ese documento se pudo elaborar no solamente por la comisión de tres que trabajamos ahí sino por las numerosas reuniones que hicimos como comisión en la provincia de Neuquén para recabar propuestas de parte de las docentes así que una propuesta muy importante está vinculada a la capacitación vamos a tomar lo que salió muy fuertemente sobre todo en los talleres de media ayer del nivel medio la importancia que tiene intervenir en el debate curricular para que la ESI se transversalice y tenga sus espacios curriculares específicos de ser necesario pero entonces el documento también va a trabajar sobre eso y vamos a proponer entonces acciones de formación para todos esos delegados y delegadas que vienen trabajando tanto en esta construcción curricular para fortalecer estas líneas de trabajo también vamos a retomar para ese debate las propuestas que trajeron los compañeros y las compañeras de San Martín de los Andes con la experiencia que están realizando la vamos a reivindicar como una posibilidad para que sea discutida en el documento curricular y lo otro que vamos a tomar muy fuertemente y acá estoy haciendo un compromiso aunque no soy de la comisión directiva pero no importa que es algo que plantearon las profes y los profes de educación física de media la importancia de discutir en el documento curricular qué va a pasar con las clases de educación física si incorporamos la ESI transversalmente y cómo eso implica una reconfiguración también de las condiciones laborales y de los nombramientos de profesoras y profesores para chicas y para varones y entonces como eso tenemos que modificarlo para que podamos incorporar también todo lo que Ornella nos trajo para pensar así que como verán mucha propuesta para el debate curricular lo otro que quiero decir que va a tener el documento es la propuesta y ahí vamos a tomar lo que las compañeras de Chocmalal han estado trabajando también como una posibilidad y una propuesta que ya se está haciendo de la vocalía gremial sobre el registro de personas docentes exoneradas por causas vinculadas a abuso sexual y violaciones para que la provincia pueda tener ese registro y no se nos anden colando tomando horas porque vienen de un lugar y otro y entonces eso también nos parece que puede ser muy importante para llevar a la setera para que la setera después exija también el registro nacional para que no estén en las aulas y por supuesto también el documento tiene que tener un punto vinculado a todo el trabajo que ayer desarrollaron las compañeras de educación especial y el debate que hay en la provincia al que no le queremos correr el cuerpo diciendo solamente no porque no es la posición que tenemos por lo menos desde la comisión al debate sobre la inclusión en las llamadas escuelas comunes así que el documento también sobre eso última cosa que va a tener el documento y acá no sé si lo va a tener el documento es una apuesta que anoche mismo charlábamos con compañeras de la comisión de trabajo y con los compañeros ha habido un fuerte debate vinculado a cómo cambian las escuelas cuando hay un equipo directivo decidido a llevar adelante las propuestas de la ESI y ha habido un fuerte debate sobre las dificultades sobre respuestas de directoras que dicen la ESI es una moda ya va a pasar entonces nos parece que es muy importante que como comisión de trabajo hagamos una propuesta a la escuela de formación de ATEN ya que hay compañeros acá por supuesto y compañeras para pensar una formación de largo plazo dirigida especialmente a equipos directivos de toda la provincia es un desafío que tenemos que afrontar para seguir profundizando estos temas así que como verán nos vamos con más trabajo pero trabajo apasionado militante del que nos gusta hacer para estar en las aulas nada más y muchas gracias compañeras compañeros no alcanza el escenario para que vengan todos y todas las que estuvieron trabajando aunque sea porque es importante saber que este grupo hace meses que está organizando esto es importante saber que el mismo o la misma compañera que registra también acomodó la silla es importante saber que barren y tienen idea entonces digo no es tan simple somos esto no entramos hay un montón de compañeras y compañeras acérquense quisiera transmitir compañeras y compañeras reivindicar este congreso como un espacio más de lucha de ATEN cuando nosotros decimos en las calles y en las aulas vamos a agregar ahora en las calles las aulas y el congreso es impresionante la hora que es compañeros y de acá se los ve a todos sentados y sentados prestando atención somos ATEN somos las 22 sesionales acá presentes vamos por más derechos para los trabajadores y las trabajadoras vamos ATEN a un próximo encuentro que vamos a tener para pelear nuestras condiciones juzgatorias hoy peleamos por derecho a la educación feliz muchísimas gracias muchísimas gracias y hasta el próximo congreso del año 2018 compañeras compañeros ya se ha dicho todo lo que había para decir solamente yo les voy a hacer un aviso dar un aviso el próximo día 17 de octubre tenemos asambleas en todas nuestras seccionales para analizar nuestra situación actual y ver las perspectivas hacia el fin de año así que están todos y todos convocados a esas asambleas que se van a hacer en todas nuestras seccionales decirles que bueno todo el reconocimiento a los que han venido de tan lejos los que vinieron de cerca el trabajo que hicieron las compañeras y los compañeros de la comisión organizadora que a 10 años seguimos exigiendo justicia completa Carlos Fuentealba presente ahora 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 que además apostamos por la pedagogía de la pregunta y ahí decimos ¿dónde está Santiago Maldonado? esa pregunta la tiene que responder el gobierno nacional que es el responsable de esa desaparición y compañeras compañeros esto no es producto de la casualidad hay un espacio político que tiene claro cuál es un objetivo prioritario para una organización sindical docente la educación sexual integral para nosotros es una prioridad y la asumimos así con este compromiso y este congreso ha sido producto de esa decisión política que se va a traducir en una política que le va a dar continuidad a esta prioridad así que gracias por estar gracias por venir y van a seguir siendo convocados cada vez que así lo resuelvan las compañeras y los compañeros que son parte de este activo militante que tiene nuestra organización sindical que es Aten muchas gracias a todos y a todas siente mentirosa siente policía assinche de mierda y siente que no siente que no ¡Gracias! ¡Gracias!